¡Eh, ole! ¡Olé! ¡Que venga, toro! ¡Venga! Como me veré, yo de torero, así con el ticuerpoti, güey. Pero si la canción no me dijera, porque habla como español, tío. Porque los toreros son... Hay mucho torero de España. ¡Erniño! Pero la canción no tiene nada que ver, tío. ¡Erniño de pecho! Me voy a llamar yo. ¡Erniño de pecho! Y hablando de pecho, ¿cómo está, Giselle? ¡Bravo, señorita! ¡Bravo! ¿Cómo está usted? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Permítame! ¿Cómo que hablaste de pecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo, señor? ¿Qué barbaridad me salió el día de hoy? Erniña de pecho se llama. Yo soy Erniño de pecho. ¿Eh? Giselle es Erniña de pecho. ¿Eh? Muy orgullosamente. ¿Cómo estás, Chinel Conde? Bien, contento. ¿Le puedo presumir que ya acabé Chinulco? ¡Ya acabé Chinulco, viejo! ¡Ya acabé! ¡Yeah! ¡Muchas gracias! Después de 18 años, señores. Ya los dientocitos se van a ir al colegio. ¿Ahí están en Baira? Y ya. ¡Eca! Ya la termino por fin. Cuando quieran, llegar a Chinulco. No, gracias. Así estoy bien. No, pues tú tienes albercota. ¡Cobra la entrada! Mi albercita está chiquita, pero... ¡Cobra la entrada! ¡Cobra la entrada! ¡Más so ghetto! ¿Cómo la va a cobrar, señor? Es que le quedó muy bonita. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí les va! Le voy a decir una situación, people. Ahorita que Giselle me acaba de recordar un pasaje ranchero el día de hoy. Le vamos a hacer un segmento que se llama pasajes rancheros. Pasajes rancheros. Pasajes rancheros. Mira, yo dije ahorita... Ah, el chino ya acabó su alberquita, ¿verdad? Una alberca que nosotros le llamamos Chinulco. Ya acabó Chinulco. Y yo dije, réntala, réntala. Y él dijo, ¿cómo van a rentar la alberca? Pasajes rancheros. Allí en mi pueblo, la gente rentaba sus cuartos de su casa para ver películas por cuando salieron los VHS. ¡Ay, no manches, señor! ¡Ah, les va! Haz de cuenta que alguien de aquí del norte llevaba una videocasetera para allá, VHS o Beta, que eran las famosas chicas y grandes. Y al final de cuentas, la historia es que salió la VHS y la Beta. La Beta era la chica y la VHS era la grande. La que tú conociste es VHS. Pero en realidad hubo una competencia de un año donde a ver cuál era la que se quedaba en el gusto de la gente. Y ganó la VHS, entonces la Beta desapareció. Lo mismo pasó con el Blu-ray y el HD. ¿Te acuerdas que salieron unos...? Una pelea entre ellos dos, sí. Una pelea y ganó el Blu-ray y el HD, que era guinda. El Blu-ray era azul, las cajas eran azules y el HD era guinda. No se hicieron más películas en HD, se hicieron en Blu-ray. Bueno, entonces había gente que en los pueblos tenía una videocasetera y tenía películas. Entonces tú llegabas a la casa de esas personas y le decías, oiga, ¿quiere ver una película? Y ellos te decían, sí o no, o vuelve al rato. Entonces lo que ellos hacían es, te metían al cuarto de ellos donde estaba la, o a la sala de ellos y te ponían una película y tú la veías en la sala ajena. That's so weird. Y es weird. Y más gente que no saben ni qué. Bueno, pero es que a lo mejor en el rancho de usted todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces como que no... Sí, nos rentaron un cuarto para verlo. Sí, como ahorita en la ciudad. Llegabas tú en una bola de chiquillos ahí, que eras una película. Ah, sí, y ya sacaban a los que estaban ahí y ya entrabas tú con cuatro, cinco, seis. Se sentaba uno en el suelo y el señor de la casa nos ponía la película. No manches, señor. Y ya se acababa y va para afuera. Gracias, ándele, gracias. Está bien piratón, ¿verdad? Está bien pirata esta madre. Pero son pasajes rancheros. En el pueblo de mi mamá, el balneero se convirtió ya en lugar público porque mi abuelo lo había empezado como una alberca para la familia. Entonces la gente que, como el balneero está sobre la carretera, la gente pasaba y le decían, oiga, nos dejan meter a bañar. Y pues les daba agüita. Decías que no. Sí, era como que la atracción ver una alberca. Y pues ya después dijeron, pues si vamos a estar dejando pasar gente, pues mejor ya hay que convertirlo en negocio, porque pues le está llamando la atención a la gente y fue que lo convirtieron en negocio. No me hagas caso, pero creo que en el rancho pasó algo parecido. También alguien hizo una alberquita ahí y después ya la hicieron como negocio. Pero así pasa, son pasajes. Le va a hacer su bañito atrás para que... Sí, dale su bañito, dejas Catherine por un lado y ya les vendes allí. Pues hay gente que renta como Airbnb. Sí, puede rentar la parte de atrás, la alberca. Muchas casas como perronas tienen la alberca y luego ya ve que tienen como la guest house. Entonces rentan como toda esa área. La casa en sí no, pero la que es la guest house y la pool area la rentan. El problema es que yo tengo guest house. En Airbnb. No cabe. Bueno, pero si le pones algo, lo mejor, no sé. Hay uno que otro pubertillo que quiere hacer un pool party y ahí le pone su... Pero sí son las cosas ahí en el rancho y se rentan muchas cosas que luego no son rentables, ¿no? Claro. A baños y toda la cosa. Hay gente que renta sus baños. La gente que, por ejemplo, en ciudades, como por ejemplo en Zamora, Michoacán, cuando había una fiesta grande de la ciudad, pues iba mucha gente de todos los pueblos, de las rancherías de alrededor, íbamos, ¿verdad? Y entonces no había baños. Entonces había casas que decía baño, tantos, tres pesos o lo que sea. Entonces llegaban a la casa y me decían, ¿eh? Entra su baño, sí son tres pesos. Y entras al bañito de su casa a hacer las necesidades. O sea, te rentaban el baño. Tres pedazos de... Los de las calles aledañas a la festividad. Sí, sí, sí. Ustedes, pues, no conocen, pues, mucho, pues, chavalada. Sí, pero nuestro rancho no está tan piratón, pues. Ay, cállate, chino, bálico, mi, que no está piratón tu rancho, mi, rancho rascuachi, güey. Pasó Diosito y cerró los ojos ahí, a mí. En Texcoco no hacen eso de... En Texcoco no, pero tú no eres de Texcoco. Tú eres de San Quintín, San Jasmeadas o cómo se llama. No, yo soy Texcoco. Yo fui a Chocotlán. Chocotlán, eres de Chocotlán. Y San Miguel Tlaispán a la secundaria. A San Miguel Tlaispán, eres de ahí, San Miguel Tlaispán. Ahí ni, 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 ni. No hay ni en pavimento, ahí en las calles estoy chinello, mi. Ah, creo que no, sí, sí. Ahí está, pues. Pero soy más de La Conchita. Vario La Conchita, Texcoco, Estado de México. Ay, chino, hay vivitas aquí, espérate justo y arrimado para allá, para... Con tu tía allá, San Miguel Tlaispán, amigo. Cuando no hubo dinero. All of a sudden. La pobreza. Ya la pobreza ahí. Como que era. Cuando nos alcanzó la pobreza, órale. Ahora, otra vez, otra cosa muy ranchera, pasaje ranchero. La comunicación. Ajá. Ah, también tú, cuando iba a haber un evento en el pueblo, había siempre un tocadisco o una bocina de una familia específica que ibas tú y le decías, oiga, que puede anunciar que vamos a vender pollo, que matamos pollo y que vamos a vender pollo. Y ya la persona anunciaba, se le comunica a todo el rancho que en casa dice el bravo, va a haber pechugas. Ay. El pollo. Yo quiero. Va a haber pechugas, rico pechugón. De pollo, va a haber pollo. No, que en la casa de la señora Sonia Arechiga va a haber pollo, para que pasen a comprar pollo. O sea, había gente que estaba, que se dedicaba a eso en el pueblo. Lo que pasara en el pueblo, que tú matabas una vaca, el chino. Se le comunica a todo el poblado de, ¿cómo se llama donde vivías tú? Chocotlán. No, no, el otro. San Miguel Tlaispán. De San Miguel Tlaispán, que en la casa del señor José Ramón Ruiz, va a haber carne de vaca recién matadita, para que vayan por sus visteceses. Y ya la gente dice, oye, que están vendiendo carne, que mató este y el chino. Así decía uno en el rancho, mató. Que mató el chino, pues vamos. Y ahí bastó comprar tu quirito de carne y lo que sea, ¿verdad? O sea, son cosas de pueblo que ustedes no conocen. Ustedes están aquí, pura y terné, güey. ¿Nochitlán es grande ya, Ferrari? Sí. Ya, ahorita sí. Sí, está grande ya Nochitlán, sacate. Ah, pero esta, ¿qué vas a ver de rancho? A ver, cuéntame una anécdota ranchera de Nochitlán. No, este... A ver, cuéntanos algo raro que para ti, como pochilla, mirabas en el rancho. Como, por ejemplo, que las vacas anduvieran en la calle, a muchos pochillos se les hace como, wow, cattle on the street. ¿A que sí? No, la primera vez que vi las trocas con los policías así, con sus pistolas. ¿De afuera? De afuera, ajá. ¿Te dio miedo o te sentiste protegida? Miedo. ¿Pero era maña o era la policía? Ay, yo digo que era la policía, yo no. Ah, ok. No sé. Sí, sí, ya me explico, porque pues obviamente tú vas aquí, los policías no andan en camionetas con las armas de fuera, ¿no? Con pick-ups arriba y todo. Y toda la raza ahí arriba. Tú viste una camioneta con policías atrás. Sí. Con armas de fuera. Ah. Y a mí se me hizo like, oh, my God, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Agárrenos a la norteñilla. Yo si hubiera sido policía, diría eso. Agárrenos a la norteña. Agárrenos a la norteñilla. That would be scary. No, es para hacerla de satinar a la monja. ¿Sabe a mí qué me saca de onda en México? Los ranchos, ranchos. No, en sí en general, la patrulla, hablando de eso, que van con las torretas prendidas a cierta hora. Por ejemplo, en la tarde, toda patrulla va con las luces prendidas. Y yo me saca de onda porque digo, güey, ¿me va a parar o qué? ¿O a quién va a parar? O, pero en la torreta, pues nomás para que se hagan para un lado, ¿no? ¿O qué? No, nací sola, cuatro días en México, no la ha tocado. Pues para que se distinga la mejor de la... ¿Para qué, güey? Estás con la pinche torre prendida ahí nomás. Ay, el otro. Se me hace algo bien tonto. Aquí sí te la... Aquí sí la prende usted cuando... Porque ya pasó algo. Ya también, según yo, no sé. No, de verdad, durante el día. Además, aquí en Tijuana me ha tocado. Yo, ahí viene y digo, ay, tío. Ya me paró. Te sacas de onda y no, viene con sus torretas prendidas como si... Sí, aquí te prenden la torreta cuando te van a parar. Sí, nomás. Y te abiertan el... Ajá. A la orilla, a la orilla. A la orilla, sí. Ay, ¿qué fue ese siente cuando te lo...? Ah, pero a ti nunca te dan tiki. Ay, ¿cómo no? Hola, señorita. Oficial, ¿qué fue el pecado que hice? Hace mucho calor. Me he portado mal, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay, claro que no! Al policía, no, pues, este, siga adelante y nomás dé mis Instagram. Ay, oficial, ¿de verdad me va a permitir irme? That's so kind of you. De mis Instagram. Ok. Ok. Bravo, Giselle. Ya le dije a ver si es cierto, si no, si no, se lo va a tener que abrochar aquí, señorita. Ok, si es, a ver. Ok, a Lady Fallon. A ver, es que seguirlo de regreso, señorita. Ay, no sea mentiroso. Ok, vaya y ahí. Y le van a creer. No se acuerde si de mí, ¿eh? Claro, oficial, Smith. Y al rato, ¿la dejan ir así cuando, güey? Hasta yo. Dos veces me han dejado ir. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Vale? ¡Para no hago eso! Yo te lo dije al último, policía, dame chance. Dame chance, mi amor, no me... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 chance, ten tu tiquetzote, viejo. ¿Cuál chance? A ti, Ferrer, ¿te para la policita de Gil? No, nunca me han parado. No, no. ¿No, neta? Neta, thank God. ¿Sí? Yeah, never. You want to jinx it. Ay, no. ¿Se lo han parado? ¿Qué le dicen? ¿Todo maneja esa edad? ¿Dónde va? A la tía, a la... Una vez me pararon, vale, casi me echaban a la bolvote. ¿Por qué? Porque íbamos a cenar en la casa, era un viernes. Entonces yo le dije a Carmela, ya ven, ya sirvo. Le dije, espérate, sácate la coca del refrigerador. No tenemos, ¿cómo que no tenemos? Pues es que era comprar una, pues ya era ambicioso a la coca-cola. Y es que voy, vale, y ese tiempo estaba bien caliente el barrio. Bien caliente por los cholos. Y eran como las ocho de la noche, era un viernes. Le dije, no, yo voy a ir aquí a la licorcita por la coca-cola. Y que me para el placa, hey, ¿a dónde iba? Así me dijo el vato, ¿a dónde iba? Y yo volteé y le dije, voy a comprar coca. Que se baja. Que se baja, me dijo, ven acá. Y que ponga bolas que me pone así en la patrulla. ¿A dónde vas? ¿Quién te vende? ¿Qué? Coca. Oh, ¿qué la licor? Coca-cola. Y el vato nomás se rió y me dijo, cómprele, se regresa a su casa, porque está bien caliente ahorita aquí. Pero sí, va a comprar coca. Le dije, bien quitada de la pena yo. Señores, estamos en vivo 31 después de la hora. En este lunes 8 de julio. Señores, lunes 8 de julio. Muy bonito. Lunes, hemos tenido mucho calor. Perros calorones, viejo. Calorones, calorones. Perros calorones. El viernes estuvo muy fuerte los calores, ¿verdad? Ahí en mi rancho 115. 110. Pompas, tú, re fuerte. Tú, Ferrari, papá. Por alguna razón, no sé si el Tesla, me marcaba el Tesla dentro del carro, 129, dije. Sí, el viernes sí fue. Seguro ya le va a fallar el Tesla, porque ya está aquí. No, se me deshizo un poco el volante. Se te deshizo. O sea, una parte del, como se achicharró. Se achicharró los calorones. Yo no sé si necesitas una limpia o estás viviendo una vida que no te corresponde. Yo creo que necesito otro Tesla. ¡Ah! Yo también, ¿sabes qué? La camioneta blanca también ya se me amoló estar en el mecánico ahorita. Oiga, señores, hoy es lunes de hablar con el doctor Ilan Shapiro, que ya creo que está conectado ya el doctor Ilan Shapiro, porque hoy vamos a hablar de la prevención o la cura del cáncer está en la alimentación. Gran tema el día de hoy. Le damos la bienvenida. Doctor Ilan Shapiro, me oye y me siente y me escucha. Mi querido Don Cheto, lo escucho y lo siento en mi corazón. ¡Eso! ¡Ay, qué bonito, doctor! ¡Qué bonito, doctor Ilan Shapiro! ¿Cómo estamos, doctor Ilan Shapiro? Este, feliz lunes y gran tema el día de hoy. La realidad es que sí, Don Cheto, porque muchas veces estamos pensando en los medicamentos, estamos pensando en tantas otras cosas que están alrededor de nuestra familia, en nuestra comunidad, pero muchas veces la respuesta está en lo que comemos. La comida, igual que un carrito. Si nosotros agarramos al carrito, le metemos gasolina mala y está escuchando lo que le pasó ahí al chino de su Tesla y luego lo que pasa con todas las cosas. Si no le ponemos la gasolina que tiene, no le cambiamos y le ponemos buen aceite, pues el carrito no va a ir ni lejos ni rápido. Pero si le estamos poniendo buena gasolina y aparte le estamos cambiando ese aceite con uno bueno, ese carrito va a durar mucho más tiempo y va a ir más lejos. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo y la comida. Oiga, doctor Ilan Shapiro, pues obviamente de las cosas que el mundo está esperando, pues es la cura del cáncer, ¿verdad? Este y se ha hablado de prevención a través de lo que comemos, doctor. Bueno, realmente estamos viendo cada día más que dependiendo de lo que estemos comiendo y esto y mucha más información de lo que no debemos de comer. Entonces voy a empezar con eso, don Cheto, porque es lo es el primer mensaje. Lo que son comidas ultra procesadas y por ejemplo los embutidos muchas veces tienen lo que son nitritos. Estos hacen que tengan las células, tienen lo que se llama el DNA, que prácticamente es el mapa de cómo tienen las células que funcionar. Entonces imagínense si nosotros le estamos mandando señales a esa célula para que se descomponga por medio de comida ultra procesada y eso son hamburguesas de la comida rápida, cosas muy fritas, embutidos, mucho, mucho alcohol, la fumada, todas esas cosas le dicen a ese mapa, esas instrucciones de que empiece a cambiarse. Y lo que termina pasando es que las células se empiezan a reproducir mucho más rápido y al momento que se empiezan a reproducir mucho más rápido, el cuerpo ya no las puede destruir. Y dice, bueno, pues no queda de otra. Y ahí es a donde empieza el cáncer. Sí, por eso dice mucha gente que hay que buscar, como por ejemplo las salchichas, que digan no nitrates, no nitrates. ¿Ni trates de tragarte? No, ni trates de tragártelas. No, porque sí tienen esta onda de lo que dice el doctor, nitritos, pero hay muchas salchichas, por ejemplo, en las tiendas donde vas a ir, en las tiendas orgánicas, que te dicen que son salchichas, no nitrites, que no tienen estos nitritos. Nitratos. Por los nitratos que son lo que hace que no sucede esto en las células. ¿Qué otra? Se habla también como de tomar agua en envases de plástico que no estén, ¿cómo se le llama? PGA, frío, algo así, ¿no? ¿Quién saque güeyes fríos ahí? Sí, exactamente. Esto es lo que termina pasando, y muchas veces vemos ese error, don Cheto, es que las cosas de plástico son muy cómodas, duran, pero también pueden llegar a tirar muchos materiales y químicos. Estos químicos, lo que terminan pasando son dos cosas. Uno es que pueden producir cáncer, y esto no pasa con todas las botellas de plástico, pero pueden llegar a pasar, y también pueden tener ciertos químicos que se asemejan a hormonas del cuerpo. Entonces hacen que el cuerpo piense que tiene más hormona y empieza a crecer y hacer otras cosas más, cambios, por ejemplo, de la menstruación, dolores de cabeza, más acné y otras cosas más que podríamos llegar a tener. Entonces hay muchas cosas ahí que están relacionadas con estos plásticos. Por otro lado, pues al momento que nosotros no lavamos las frutas y las verduras, muchas veces al momento que están en el campo, pues les ponen muchos químicos para que son insecticidas, para que crezcan, y todo eso se puede quedar en la parte de afuera. Entonces es muy importante también lavar bien lo que son las frutas y verduras para que no estemos consumiendo todos estos químicos extras que están ahí. Oiga, Doc, y en los alimentos, por ejemplo, además de los ultraprocesados, ¿hay algo en específico que nos tenemos que fijar? Porque obviamente mucha gente dice que la prevención y la cura está en los alimentos, pero también hay muchas investigaciones que dicen que los alimentos son los que nos dan cáncer. Correcto. Al momento que nosotros, por ejemplo, no sé si les pasaba a ustedes que utilizaban el aceite y lo refreían y luego lo guardaban también y lo volvían a refreír y volvían a cocinar con él otra vez y se hacía así, la abuela tenía eso guardadito de aceite. Eso es pésimo porque va cambiando la estructura de ese aceite y está re frito y eso justamente puede crear mucha más inflamación en el cuerpo y no queremos hacer eso. Yo hago eso, doctor. Por otro lado, al momento que nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer todas las cosas, los barbecues, increíbles, pero si estamos comiendo todo el tiempo, por ejemplo, de carbón, estamos quemando mucha madera para poder cocinar, todo eso también agrega más químicos a nuestra comida que estamos consumiendo y todo esto se va acumulando en el cuerpo y puede llegar a crear todo ese precursor de cáncer. ¿O sea, como una carnita asada? Sí, una carnita asada. Ah, no manches. Una carnita asada, mi queridísima Giselle, no pasa absolutamente nada, hay que disfrutarla, pero si lo estamos haciendo diario y estamos cocineando todo el tiempo con carbón o con madera, esto sí puede ser un problema. Oiga, Doc, bueno, quiero preguntarle ahorita que regresemos de la pausa porque eso es mucha gente piensa eso, doctor. ¿Los alimentos orgánicos protegen o nos ayudan a no contraer cárcel? ¿Nos lo cuenta regresando de la pausa? Dicho y hecho. Órale, alimentos orgánicos y ayudan eso para lo de los... Y recalos los güeyes. Órale, pues. Sí, pues vale, pero regresamos con el doctor Ilán Chapirro. Estamos en vivo, señores. De regreso y en vivo, señores. 45 después de la hora con el doctor Ilán Chapirro hablando de cáncer y la prevención o cura a través de la comida, doctor. Ya dijo que alimentos ultraprocesados, ¿no? Que además no podemos volver a freír el aceite y que además tengamos cuidado de cocinar mucho con carbón o con madera. Y también tener cuidado en las botellas de plástico que uno usa que tengan el... ¿Cómo se llama? P-G-A... Que diga P-G-A frío. B-P-A frío, ¿verdad? B-P-A frío. B-P-A frío. B-P-A frío. Pero ahora hablamos de los alimentos orgánicos. En todos los supermercados los alimentos orgánicos están al triple o al cuádruple de un alimento normal. Y supuestamente los alimentos orgánicos lo riegan con agua más limpia, no le ponen ningún químico y a los animales casi les hacen firmar su consentimiento que murieron felices. ¿Sí sirven o no para prevenir enfermedades, doctor? La realidad, mi queridísimo Zahid, es que al momento que nosotros consumimos algo orgánico todavía tienen químicos. Los químicos vienen de diferentes tipos de cosas naturales, pero de todos modos utilizan químicos más naturales contra los insectos para que sigan con fertilizantes. Entonces siguen teniendo algo. O sea, no tenemos que tener miedo a la parte del nombre químico. La parte de realidad es que no han habido ningún estudio donde muestre completamente que el momento que una persona come orgánico toda la vida hace una gran diferencia. Lo que sí han notado es que en dietas mucho más vegetarianas que tienen, por ejemplo, una dieta mediterránea, que es pescado, pollo, un poquito de, ahora sí, de lo que es res, en cantidades muy, muy limitadas, esto sí puede ayudar a nuestro cuerpo. Entonces mucha gente dice, bueno, es que yo prefiero el orgánico. Bueno, hay ciertos productos, por ejemplo, que se han discutido muchísimo. Uno de ellos, por ejemplo, es el huevo. El huevo le dicen, bueno, es que sea de gallina, que no utiliza antibióticos. Y la realidad es que sí hay cosas que hemos visto de que al momento que no utiliza antibióticos, por ejemplo, en las reces, en los pollos, en las gallinas, también para todo el cultivo de huevos. Esto sí es una diferencia, ya que puede hacer que los huevos y todas las cosas que estamos consumiendo no tengamos nosotros ese antibiótico dentro de nosotros. Eso sí puede hacer una diferencia, pero en general el chiste es buscar una comida lo más limpia posible que nosotros tengamos en el supermercado. Entonces, por favor, para todos los papás y mamás que nos están escuchando, las abuelas, las tías, las comadres, los compadres, no se rompan la cara buscando algo orgánico. Muchas veces, es más, recomiendo muchísimo lo que son muchas veces, son mucho más barato, lo que son las verduras ya congeladas, porque casi, casi tienen los mismos nutrientes y muchas veces están más baratos y duran más. Entonces, podríamos hacer un par de trucos ahí, dejando cosas congeladas, comprar esa bolsa ahí y que tienen las cosas, ahora sí, los vegetales que necesitamos sin tener la preocupación de, bueno, pues ya lo compré y ya tengo que consumirlo. Entonces, contestándote, Zahid, puede hacer una diferencia, tal vez, pero todavía no sabemos y muchas veces el costo económico, pues, nos deja con hambre. Correcto. Pregúntame, me llegó una pregunta. Adelante. ¿Verdad o mentira, doctor? ¿Cocinar en ollas de barro causa cáncer? Lo que hemos visto es cómo curten las ollas y a qué me refiero con eso. Muchas veces les pueden poner ciertas resinas adentro de la olla o también puede tener hasta plomo. Entonces, necesitamos asegurarnos de que si estamos ya cocinando en una de barro, que sea, ahora sí, limpia y que nos garanticen que no tengan esos, ese, ese, la cubierta por adentro. Porque también lo vimos con el teflón, que son de esa cosa que se volvió muy famosa para que las cosas no se peguen en los sartenes. Que el momento que, bueno, que no, generalmente no pasa nada, pero cuando a alguien le pasa el cuchillo, pues ya se empieza a romper la cubierta, nos los empezamos a comer, se empiezan a acumular los químicos. Entonces, el chiste de esto es que no entremos en pánico porque todo tiene químicos, ya sean naturales o no. Y toda la gente dice, bueno, es que yo prefiero la natural. Bueno, el tabaco es natural y la marihuana es natural. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos comiendo y la cantidad de las cosas que estamos comiendo. Y eso es lo que hace la diferencia. Una combinación de un plato a la mitad con vegetales, un cuartito de arroz, lentejas, frijoles y un cuartito de proteína. Ese es el balance perfecto que deberíamos de buscar. Sí, pues ahí lo decían los platos de niños y toda la cosa, ¿no? ¿Cuánto de cada cosa? No, uno se vende unos platonones, güey. No, tú. Pero bien servidos. Doctor Ilán Chapiro, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, con esta plática sobre el cáncer y la prevención o cura a través de los alimentos. Doctor, ¿y cómo va la cosa eso de como que algo para curar el cáncer, si se ve en un futuro no muy lejano? Usted como doctor, ¿qué nos comenta? Bueno, don Cheto, tengo muy buenas noticias. Como lo que hemos visto, y la verdad, con todo esto desde el COVID, avanzó muchísimo la medicina. Están habiendo justamente nuevos tipos de tratamiento directos al cáncer específico de la persona que lo está teniendo. Todavía, como el cáncer puede ser de cualquier célula del cuerpo, todavía no tenemos ahora sí un tratamiento para todo, pero están siendo mucho mejores que antes. Antes, por ejemplo, el melanoma, que es un cáncer de piel malísimo. Ya están habiendo vacunas genéticas y tratamientos genéticos que ayudan muchísimo. Ya no necesitamos muchas veces hasta quimioterapia. Entonces, se está avanzando mucho esto, don Cheto, pero ahorita las cosas que nosotros tenemos en mano es la parte de prevención que todos podemos hacer. dejar de fumar, dejar de tomar, en exceso. Todas estas cosas, pues, es una gran diferencia para nosotros y nuestra vida. Ay, doctor, el ancha. Pero, oiga, doctor, ¿tiene su Instagram? ¿Es el mismo? ¿Hubo algún cambiecillo? Estoy ahí haciendo una cosa nueva, mi querido Don Cheto. Es doctor.shaps. Doctor.shaps. Y estoy ahorita haciendo un nuevo rebranding. Y le pido, por favor, a la gente que nos está escuchando, Don Cheto, que a ver si les gusta para poder echarle más ganas a ese canal. O sea, en Instagram es dr.shaps. En Instagram es doctor.shaps. La palabra doctor completa. Doctor.shaps. Exactamente. Deja que síguelo, pues, en su nuevo página, en su nuevo Instagram ahí, doctor.shaps. Antes era dr.shaps, ahora es doctor.shaps. A ver, doctor. Ya lo seguí. A ver, doctor. Doctor es con D. Con D, con O. O, C, T, O, N. No es doctor, es doc. Doctor.shaps. 129 followers. Los vamos a dejar a que llegue a un millón. Ahí le va. Ay, chino, primero llega a un millón. ¡Pobre perra! ¡Oh, güey! Muchas gracias. Ya lo tengo aquí, doctor. Ya, ya, ahí está. Ahorita, ahorita lo reposteamos todos, doctor Ilan Shapiro. Pues, su nueva página de Instagram, doctor.shaps. Doctor.shaps. Muchas gracias, doctor Ilan Shapiro. Lo queremos mucho. ¿No va a cantar? No, porque ya tenemos el comercial. No, tenemos dos minutos. Dos minutos. Tenemos el comercial. Ok. Vénganse. Porque el público lo pidió la canción del doctor. Sol. Lapiro. Dice así. Doctor papi. Doctor, doctor, papi. Doctor, papi. Doctor, doctor, papi. Y también ahí, doctor, allí. Allí, doctor, ahí. La cara del doctor de pena. Pero, fújale con ganas. El doctor se fue a meter a su carro de la pena. Ay, 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 doctora de dispensar la Ferrari. Mira, y cómo, hoy, como que. Anda rugida. Anda, ¿quién saca? No se soltó, no se soltó. Síganos en su nuevo Instagram, doctor.chaps, doctor.chaps. En este momento, o antes, si es posible. Mira, ya está la gente siguiéndolo. Regresamos con Otichet, señor. Regresamos con Otichet. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero... Hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. Sí. 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 ¿Sí qué? ¿Qué? No sé, nomás, no, yo cómo empezar el... Ah, ah. ¡No! ¿No qué? Ah, no. ¿No qué? No sé, nomás, no, ya cómo empezar el... ¿Quién sabí? ¿Quién sabí? ¿Quién sabí? ¿Quién sabí? ¿Quién sabí qué, señor? No sé, no sé, nomás, no sé cómo empezar el noticiero. Bienvenidos a esto que es Notichet. Me presento ante la sociedad. Mi nombre es Don Cheto, mejor conocido como... Don Kiwis. El cara de telera. ¿Cara de telera? Papada de garzupeta. ¿Qué es una garzupeta? Una garza. Papá, pelícano, güey. ¿Cómo es pelícano? Pelícano. Pelícano. Papá de pelícano. Cachetes de nalga. Eso sí. Don Cheto Alagre, me acompaña. Unas bellezas de la zoología. ¿De la zoología? ¿No se está diciendo animales? ¿Qué le pasa? Si fueras animal de zoología, ¿tú qué serías, Giselle? I don't know, like a turtle. ¡Una tortuguita! Giselle Bravo. La tortuguita. Giselle Bravo es como una llama así, hermana, muy pecatacona. Sí, soy pecatacona. Yo soy un león, un león. Tú eres un lemur. Un lemur. ¿Qué es un lemur? Lemur son como unas ratillas, güeyas orejonas. ¡Ay, qué es un lemur! Sí, eres un lemur. Un lemur, ¿sabes cuál es un lemur? El de I like to move, be, move. El de Gadamascar. Madagascar. ¿Por eso Gadamascar? No es Gadamascar, es Madagascar. ¿Gadamascar? Ma. ¿Ga? No. Madagascar. Madagascar. ¿Yo cómo digo? Gamadascar. ¿No es disléxico, oiga? ¿Es disléxico? Soy disléxico, yo. No, disléxico. Disléxico con X. Sí, disléxico. Sí, Gadamascar. Mada. Bueno, el lemur de Gadamascar. El signo al aire. Un león. La tortuguita, este, Giselle Bravo. Sí. Y el lobo de Siberia. ¡Oh! Te iba a decir pelícano, pero dije, no me quiero manchar. No, está bien un lobo, pero de Siberia no, todo muy preto. Tengo un lobo de esos negros así. Un lobo de esos, sí. Sí, sí. Bien a gusto. ¿Va a querer? No. Como quiera que sea. ¿Yo qué? ¿Qué sería yo? ¿Qué animal? Un rinocerontote, sí. Un puerco. ¿Qué te bronca? En lo zoológico no hay puercos estúpidos. No, los wild boar, el wild boar. Vale, el otro día fue al zoológico. Hipopótamo. Y así, qué feo. Vi a un oso. Sí. Le dije, oiga, no sean malos con el oso. Le dije yo, no sé qué trabaja. Y le dije, yo, pique es pan. ¿Sí? Cáman pa' acá. Le dije, oiga, no sean malos con el oso. Mire nomás cómo lo tiene. Blanco el oso, un oso blanco. Le echaron cloro a la alberca, ¿verdad? Porque los osos son negros. Y mire, Inés, tía, como que le echaron cloro a la alberca y hasta blanco. ¿A quién le dijo eso? Es un oso polar, señor. Es un oso polar blanco. ¿Oh, sí? Sí. Yo dije, oiga, no sé qué hablar al alberca. No. No. Era negro y se metió. No. Polar bears son blancos. Uy, ¿quién sabe? Yo dije, por esto lo tienen sin comer o algo, pero blanco. Quiero que sean, eh. Bienvenidos a Notiché, señores. Hoy en Notiché. No importa lo que digan y hablen de mí. Me valen lo que piensen y hablen de mí. En mi vida yo soy así porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Así dijo yo, Biden, que seguiré la campaña a pesar de la presión que está sintiendo el señor. También. Beril deja fuertes lluvias en el norte de México. Mientras se fortalece rumbo a Texas, les tengo todos los detalles. Además. Persiste ola de calor en Estados Unidos. Baten nuevos récords este fin de semana. Le cuento los detalles también. Es por agarrar. Volante todo. No, lo que pasa es que quiere hablar de que ya usó Chinulco porque está caliente y nos quiere presumir. Ya quiere presumir. Entre quiere presumir y se quiere hacer la víctima para que le manden para otra cosa. No, no. Quiere, 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 quiere presumir. No, yo estoy bien contento de que ya acabó. Ya acabó. Un perro añajal ahí. Ya déjanos de hablar de Chinulco año y medio ya. Ahorita vino mi amigo Osvaldo Pacheco Sánchez. Me trajo este porque dije al aire que tengo arañas y me dio este veneno. Me trajo este veneno aquí a la radio y te salí. No, dijiste que salías con arañas, no que tenías arañas. Y este es muy bueno. Ya me dijo. La Ferreira también tiene arañas. ¿Sí? Pero en otros lados. Ya me lo dejo para eliminar todo, hijo. Todo, garrapatas, arañas, todo. A ver, deja bañarme con esa madre. Y finalmente traigo una comezona donde quiera. ¡En los deportes! El señor Agapito Padilla tiene todo. Lo relacionó con la Liga MX que ya empezó. Ganó Pumas, ganó Cruz Azul, pero está en el primer partido. No se emocione. También en los espectáculos. Se casó chiquis con su novio Emilio Sánchez en Las Vegas. Se recupera a Gabriel Soto luego de hospitalización por cuadro de hipertensión. Y critican a Ricky Martin por supuesto sobrepeso. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Ya no. Por supuesto, así está gordo. Yo voy a diferir, pero al rato alegamos. Porque la gente lo está funeando cañón que porque criticábamos a Luis Miguel y este sí es gordura. Al rato hablamos. Oye. Ya quisieran ese gordo en sus sábanas. Eso sí. Yo no. Yo tampoco. Yo te dije eso sí. Hoy no más. No, o sea, yo quisiera que me dijeran gordo teniendo ese body. A ver, pero tengo una pregunta. Sí, señor. De modo que se nos casó ya, Ney. Se nos casó ya, Ney. Ay, qué bueno. Y la vi muy feliz y muy guapa. Ahorita me dices. Ahorita se lo cuento todo y le exagero. ¿Por qué yo ahora, Chino? Se nos fue. Se nos fue. Ay, Chino, tú no tenías oportunidad, por favor. Ay, cómo no. Yo estaba esperando que me sea Tengo Talento. Usted la tuvo ahí en Tengo Talento. Bueno, ¿y yo qué tiene? ¿Y tú? Pero como compañero. Se le fue. Se le fue. No, cómo se me fue. ¿Cómo que se le fue? Se casó con... Es un muy buen tipo, muy buen tipo. Es un súper muchacho, Emilio. Bueno, se está ahogando la Ferrari, señores. Se está ahogando. Así empezó una tía y luego se murió. Vamos con ella a los micrófonos. A la Ferrari era. Ay, señor. Señor, se está ahogando. Se me estoy ahogando, señor. Ay, señor. Mira, pero todavía... Se empezó, se empezó una tía. ¿No se ayer? Se me fue chiquis, pero todavía hay esperanza. Carolina Rosa. Ay, pobre perra. Ay, pobre perra. Vamos a empezar con la noticia, Vale. No me importa lo que piense a la gente de mí. Que si me quedo dormido es porque me gusta dormirme así. Es fue lo que dijo Joe Biden. No dijo eso, señor. Es una canción de maná. Bueno, pues, pero hay que hacerle, pues, papas. ¿Verdad? El presidente de Estados Unidos Joe Biden regresó a la campaña electoral el día domingo desesperado por salvar su candidatura de la reelección. Mientras algunos dirigentes demócratas de alto nivel se reúnen para discutir crecientes llamados de que abandone la carrera por la Casa Blanca. Ahorita, el partido demócrata está roto, rompido. Roto. Quebrado. A la mitad. Y, señores, ¿por qué un sector dice y ya estuvo Biden, ya záfese, záfese, ya rúmbele. En la otra parte y dice, no, ¿a qué más ponemos a estas alturas del partido? Ya ni modo, la tenemos que rifar aquí con el señor Biden. 81 años de edad tiene Biden y estuvo el domingo de la iglesia pentecostal en Monterey, en Filadelfia, que fue una iglesia donde es la mayoría afroestadounidenses. Entonces, esto fue por un video que se hizo viral donde él tira al león a una afroamericana. ¿Sí lo vieron, edad? Saluda a una blanca, a la otra afroamericana, bien contenta y, boom, pasa de largo y saluda a otra blanca que está al otro lado de él. Y la morra se queda como de eso, ¿verdad? Como me brincó este vato, ¿verdad? Entonces, dice que parte de que haya ido a esta iglesia pentecostal, donde es puro afroamericano, es, tú sabes, palimaras perezas. Sé que no tengo 40 años, que ya los cumplí, dijo en la iglesia, en una breve, pues, alusión a su edad, ¿verdad? Todos somos imperfectos, pero quiero unir nuevamente a Estados Unidos, es mi objetivo y es lo que vamos a hacer, afirmó, mientras la gente de la iglesia gritaba for more years, for more years, for more years, que quiere decir cuatro años más. For more years. For more years. ¿Qué va a decir? No, for more years. Ah, hasta me sale perro, ¿eh? For more years, ¿eh? For more years, como quiera que sea. Como quiera que sea, hay votantes preocupados por la edad. Una batalla que está reñida y algunos dudan, pues, ya por algunas cositas que han pasado con el señor Joe Biden, de que se le van las cabras, de que si ya se queda dormido, que se queda así como ido de la mente, que se va de largo, que pierde el sentido de ubicación, que esto que el otro, y pues mucha raza ha estado dando de dejar el país en manos de un señor así, ¿no, verdad? De Joe Biden. Como quiera que sea, él dice que no, que no va a bajarse de la campaña y que le vale, 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 le vale todo. Si no lo entienden y no comprenden, pues ya ni modo. Así fue lo que dijo Joe Biden. No dijo eso, es una canción de maná, señor, por favor. Pues, vale, adelante, Giselle Bravo. Miqui, no pueden decir la noticia como uno quiera, porque luego luego lo corrigen uno, me... Pues, señor, porque... Están muy perfectos, güeyones. Yo creo, la verdad, señor, voy a dar mi opinión respecto a esa noticia y a mí me parece que es muy tarde. El mal ya está hecho, ya ni modo. Es muy tarde para poner otro candidato, es muy tarde para poder... O sea, yo creo que después de... ¡Esa es canción! ¡Esa es canción! ¡Esa es de la arrolladora, estúpida! ¡Pero ya es muy tarde! ¡El mal ya está hecho! ¡He herido! ¡Ahora te la reviré! ¡Te la reviré! ¡Esa es canción, güeya! ¡Tacas! ¡Tacas, hijo de su... ¡Eh! ¡Esa es canción! ¡Para que vea lo que se siente! ¡Ay, no! Yo no sé... Bueno, yo lo estaba comentando como una frase de que yo sí creo que ya es muy tarde para poder... para poder, este... poner otro candidato. Creo que... Creo que en estos momentos... ¡Eso también es una canción! ¿Cuál? ¡Creeo en ti! ¡Ay, eso no lo dije! ¡En este amor! ¡Puérrola! ¡Tací siempre tu puérrola! No dije creo en ti. Yo creo, dije... O sea, yo creo que ya es muy tarde, señor. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Sí, porque yo también... Ya a estas alturas ya no se puede cambiar a otro candidato. La verdad, yo creo... Yo creo... Que si no hubiera sido así el primer debate, hubiera podido ganar. Ahorita ya, pero lo dudo, señor. ¡Es otra canción! ¡Pero lo dudo! ¡Pero lo dudo! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Volabas el caballo blanco el mundo! ¡Puras rolas pirateadas, ese! Sí, pero no las dijera yo, porque... ¡No, no, 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 no! Pero usted está cantando la canción completa, yo estoy diciendo frases. No, 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 no. Si está sacando rolas. Claro que no, seas loca. Sí, está sacando rolas. Pura robadera contigo. ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Pelante Giselle, bravo! Bueno, rápidamente, señor, el ciclón Beril ahora como tormenta tropical causó el día de ayer domingo lluvias fuertes en Tamaulipas, aunque sin tocar territorio mexicano, la tormenta tropical Beril se desplaza sobre el noroeste del Golfo de México y esta circulación del ciclón producirá lluvias puntuales fuertes y rachas fuertes de viento en Tamaulipas, aunque continúa el pronóstico de que se convierta de nuevo en huracán antes de tocar tierra en Texas, supuestamente el día de hoy. Pues sí, eso es lo que estaban anticipando, pero efectivamente ya tocó, se prevén rachas, viejón de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, también oleajes de 1 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas en costas de Tamaulipas, señor. Ya, te nomás. Tocó en Matagorda, Texas. ¿No me ataqué? Matagorda, así se llama el pueblo, cerca de... Bueno, no cerca, pero más o menos. Ahí Matagorda ya llegó y ya dejó sin luz algunas miles de personas ahí cerca de donde pegó Beril. Sí. Bueno, supuestamente las alertas de huracanes para la costa sur y norte de Texas siguen todavía presentes y vigentes, viejón, así que bueno, pues tengan mucho cuidado. Pero por lo menos hasta el momento no ha afectado en cuestión a gente de que haya muertes y eso, bendito sea mi padre. Mi padre y Dios. Sí, bendito sea mi padre y Dios. Vamos con Chinulco, agua pura, diversión, todo el mundo quiere y disfrutar. Chinulco se hizo para descansar. Sí, sí. El que por fin terminó, Chinulco, después de año, dos, tres años ahí de hacer... No, año, año. Año, año, más o menos un año. Seguro. Muy feliz por ti, Chino. Adelante con tu noticia. Y ahora sigue la pecera y el pecho. Ay, no, ya, 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 ya. Ay, todos vamos. Al regresar vamos a hablar de perros calorones aquí en California. Ya hubo muertos y prepárese porque va a seguir. Notiche. Después de toda una vida llena de triunfos, un triunfo más este fin de semana, el chino por fin terminó su alberca en su casa. Le quedó muy bonita. Vamos con tu noticia, Chino. Gracias. No quiero volver a oír hablar de Chinulco. Gracias. Te he invitado. Ay, bro, al rato no te quiero ver. No te quiero ver allí con tu panzota preta allí. Echando un ticlabao. Unos panzazotes allí. Ay, no sé. No, ahí se quiere ensuciar mi alberca. Es ahí alberca. Ay, no. Ay, Chinut, me traes otra margarita. ¿Cómo no, mi amor? A mí. No me los quiero. Mi amor. Mi íntima amiga la güera ya me invitó. Y yo asando carne allí. Y yo asando carne allí. Bien perrón. Y Gisela así tomando sus fotos para el Instagram. Y yo, venga, sí, ya está la carne. Ya casi está la carne. Sude y sude. Sude y sude así. Y luego, ay, como que le faltó sal. Y yo así agarrando así. Y mi amor así en la carne. Vale. Sal. Ay, qué asco. Señor. Está pasada de sal. Vámonos. Ay, no. Sin el conde. Una larga ola de calor. Ha batido récords el fin de semana. Una advertencia de calor excesivo. Fue el fin de semana, especialmente para el sábado y el domingo, donde las temperaturas estuvieron altísimas, señores. Muchas zonas en el norte de California superaron los 43 grados centígrados, que vienen siendo 43. Los 109 grados. 109 grados. ¿Cómo no? Hay apondivivitis. Tú, tú, a 114, compa. La máxima que estuvo, por ejemplo, escuche bien. Hay uno que se llama Redding. No sé dónde se llama. Redding. Redding. Arriba. Sí, 54 grados, que son 129 grados. Cállate los ojos. 54 grados centígrados. A ver, espérate. Oyes ahí, ¿qué sintiste tú este fin de semana? Nada. O sea, pues, de calor. ¿No sintiste un perro calorón? Solamente salí a mi remoto en la Curacao el sábado, que por cierto me fue muy bien. Saludos a la gente que me fue a saludar. Es el único momento que salí de todo el fin de semana. Todo lo demás me la pasé encerrado en la casa. Con el AC a todo, ¿verdad? Así es. A todo volumen. Yo casi no sentí el calor. Oye, pero Redding, este, está para chico, ¿verdad? Va para Sacramento. Pues todo el Valle de la Muerte, que viene siendo entre lo que es California y Las Vegas. Es conocido como el Valle de la Muerte. Las temperaturas estuvieron arriba de los 50 grados centígrados, que son arriba de 125 grados Fahrenheit. Oh, cállate Dios. Y prepárese, porque toda esta semana siguen las mismas temperaturas. En California, toda la semana, con los grados Fahrenheit, ahora sí que con tres numeritos. Aquí en Burban va a llegar a los 99 y Burban es una ciudad fresca, ¿eh? Ah, pues se le acabó, señor. Pero, por ejemplo, cuando vivís tú para Santa Clarita, hay para que se den un quemón. Hoy va a estar a 100, mañana 101, pasado a 104 y el jueves a 103. Sí, señor. Y eso es nomás, imagínese, loco, la sensación sube más. Dices, no, hombre, estamos a 104, pues se sienten 120. Bueno, gracias, Chino, esconde. Así que prepárese, tome mucha agua y si no tiene que salir, no salga. No salga, gracias, Chino. Gracias, Chino. Bueno, respeto. ¡Ya! ¡We got it! ¡Ya! ¡Que nos quedemos en la casa si está caliente! ¿Y cuándo retirarte a tiempo? Es que Las Vegas también es tu... A ver, ¿cuánto va a estar? 50. ¿120? Sí. A mí no me hables de eso, Vale, porque ya uno está americanizado. Ah, ¿de qué? Ah, usted ya está americanizado. Yo estoy en Fahrenheit. Ok, 50 grados centígrados. ¿Dónde se da en Fahrenheit? Uy, don Fahrenheit, uy. ¿El celular está en Fahrenheit? 50 grados centígrados son 122 grados Fahrenheit. Gracias, Chino, esconde. Bueno, regresamos. Oiga, pero... ¡Ya, ya! Regresamos con Tito Padilla, bye. Hubo muerte. ¡Desipineo para el mundo! Él se apasiona tanto con lo que dice, que a veces no se le entiende. Los Deportes con Tito Padilla, en Don Cheto al Aire. Señor Agapito Padilla, vamos a los deportes con usted, Meru. ¿Cómo está? ¿Un baile? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de semana, Don Cheto. Agarremos del viernes para acá, que tuve la dicha y el honor de estar presente con ustedes. Pero ese mismo viernes más tarde, para ser exacto, nueve de la mañana, arrancaban los cuartos finales de la Euro España. Aparte de ganar dos goles por uno, tuvo una gran perda en Pedri, una entrada ahí. Y no lo voy a poner como una entrada de mala leche de Toni Kroos, pero pues una entrada en la cual Toni va queriendo cortar la jugada, le da vuelta a Pedri, pues Pedri ya valió. No va a jugar más esta Euro. ¿Qué le parece, Don Cheto? Ay, se disculpó Kroos y le aceptó la disculpa a Pedri y toda la cosa. Ahí estuvo España sufriéndole, sufriéndole, titupadilla. Sí, la verdad, sí, Don Cheto. La verdad, está en tiempos extras, el dos por uno. Y bueno, pues con esto ya pasaba la semifinal. Por otra parte, Francia. Portugal empatan a cero y en penales Francia le dice adiós a una gran leyenda como es R7 de esta Euro. ¿Qué le parece? O sea, Portugal pues se va a Portugal. Pierden en penales, falla Joao Félix. Una selección francesa que ha quedado mucho a deber. Este, y con Cristiano Ronaldo que la verdad fue un hombre y menos todo el partido, Tito. La verdad, digo, a muchos no les va a gustar eso porque yo sé que muchos son fanáticos de Cristiano pero sí le faltó muchísima más participación para mi punto de vista y pues de esa manera pues ya Portugal quedaba afuera y España y Francia ya estaban firmando su pasaporte para medirse en las semifinales. También en la siguiente día Inglaterra contra Suiza empatan también uno a uno e Inglaterra pasa en penales cinco por tres. Holanda no tuvo, bueno, tuvo primero algún este, este aburto por ahí porque Turquía pasaba por ahí ganando uno por cero, dos goles por uno gana Holanda y de esta manera quedan las semifinales, don Cheto, España, Francia y Holanda-Inglaterra. ¿A qué le parece en las semifinales? Holanda-Inglaterra, vale, ahí va a estar bueno porque, te voy a decir por qué digo Holanda-Inglaterra primero, Holanda-Inglaterra va a estar bueno porque Inglaterra no ha mostrado un buen juego, hay mucha crítica por parte de los ingleses al técnico a cómo está haciendo jugar al equipo. Por otro lado, el técnico dice, bueno, pero ya los he llevado a tres finales o tres semifinales, ¿no? O finales incluso. O sea, puedes criticar todo, pero al fin de cuentas con penales y lo que tú quieras, hay finales. ¿Qué pasa con Francia? Igual han metido, creo que un gol y un autogol. Y de ahí para allá, para el de contar, penales también. Y ahí está habido penales. Exactamente, bueno. Lo más que España va a llegar muy mermado porque tiene varios que no van a jugar por amarillas. Por amarilla y también por lesión, sí, usted tiene razones de que vamos a ver a ver qué pasa, arrancan el día de mañana. Por otra parte, don Cheto, en la Copa América le han dado con todo a Argentina, ¿eh? Le han dado con todo a Argentina porque si le limpiaron el camino para que no se enfrentara por otro lado a otras potencias de llegar a la final, que si se le pusieron muy papita, bueno, por lo pronto, Argentina se medirá a Canadá en las semifinales y por otra parte también Uruguay, ¿eh? Uruguay deja con un hombre menos, pero aguantó parte del tiempo normal y bueno, pues se van a penales y también deja en el camino a Brasil. Por otro lado, Colombia, que, bueno, ya me he descansado de decir, pero Colombia gana cinco porteros. ¡Qué partidazo, don Chieté! Uruguay-Colombia para mí, final de adelantada, para mí. La verdad. Denme con todo, ¿eh? Denme con todos los argentinos, digan lo que quieran o los que van a Argentina, pero para mí, Uruguay-Colombia, la final adelantada, las dos mejores selecciones en fútbol, don Cheto, ¿eh? Tito Padilla, un partido muy rápido, el de Brasil-Uruguay, hubo tarjetas amarillas a lo pu-perro, hubo expulsiones, se fueron a los penales y si usted, amigo mexicano que nos está escuchando, paisano mío, se queja de la crisis que tenemos en la selección, crisis la que tiene Brasil. Feo. Para hacer la potencia que se va a hacer. Ignoraron al director técnico de los penales, don Cheto. Lo ignoraron, hicieron su bolita y ni lo pelaron, don Cheto. No, hombre, todo el mundo diciendo, ¿dónde está Neymar? ¿Qué es el vato? Sí, saca la puerca a la agua, ¿no? Nadie se echa el equipo al hombro. No, es muy difícil la situación brasileña, o sea, tienen jugadorazos, pero muy, muy difícil, hombre. Es muy difícil lo que la tienen los brasileños. ¿Qué más, Tito Padilla? Hablemos de la Liga MX, que ya empezó. Ahí voy, Chino. Ahí voy, yo sé que está, ¿no? Don Cheto, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Es más, voy a empezar con eso, ¿eh? El mejor partido, señoras y señores, del arranque de la Liga MX será el día de ayer, primer partidazo de Pumas, goleando a León, cuatro goles por uno, mi chino. Ahora es por los leoncitos que nos están escuchando. No, mi chino, de verdad, mi respeto, no sé qué, ¿por qué no les vamos a poner fundados a todos los de Pumas de la selección mexicana, ¿vale? No se emocionen, amigos de Pumas, yo no les quiero bajar el arranque, pero es el primer partido. Pero contra la fiera, don Cheto, o sea. Sí, pues, pero hubo errores allí, nos sacaron al morrito este que tuvo el autogol y lo sacaron, o sea, hubo errores también. Sí, fue un 4-1, dominante, pero es el primer partido, no había gente en campanas al vuelo. Todo lo contrario, don Cheto, rechivas, ¿no? Me abucharon a C-H-14, a Chicharito lo sacaron con abucheos, no a Asuna, ya no sirve, no. Le gritaron de todo porque de verdad falló dos, vamos a poner nomás dos, dos que la verdad eran de meterla, pues no, señores, señores, cero a cero contra Luca, Águilas de la América trae dos goles por uno ante San Luis, Cholospinches de Tijuana, dos goles por uno ante los Gales de Querétaro, 1-0 le gana Puebla a Santos, empate entre Barro de San Juárez y los Zorro del Arca, 2-2. Tigres, 1-0 ante Necaxa, también 1-0, muy, pero muy a fuerzas con Azulco ante Mazatlán, y Monterrey y Pachuca, bueno, pues Monterrey fue a Pachuca allá en la Villa Herota y gana 1-0, así arrancó esta, esta Liga MX, don Cheto, ¿qué le parece? Así están las cosas en el mundo deportivo, Tito Padilla, un abrazo grande, Tito, tus redes sociales, hijo. Tito Padilla, 7-4, todo eso es un espacio, Tito Padilla, Deportes, Facebook, Instagram, también en X, bastante información deportiva, yo me voy y me voy a más, no, no me desaparece, bien, digo, fuga, Deportes, Tito Padilla. Gracias, Tito Padilla, regresamos con los espectáculos, se casó chiquis, oiga, y no nos invito. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Saif García en Don Cheto al Aire. Se nos casó Chiqui Rivera, señores, bueno, chiquis, marín. ¿Cómo estamos ahí, García Salí? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre, ¿cómo está mi gordo, precioso, chiquito bebé? Ando bien, vale, muchas gracias por preguntarme, vale. Yanay Marín y Emilio Sánchez, ahora sí que contrajeron nupcias este fin de semana, este sábado 6 de julio, señor, en Las Vegas. Además, fue en una ceremonia íntima donde no hubo más de 100 invitados, donde obviamente les pidieron a toda la gente porque eran familiares y amigos sumamente cercanos a la pareja. Sumamente cercano. Quienes estuvieron compartiendo con ellos primero la ceremonia que fue al aire libre en un hotel en Las Vegas, señor. Ajá. Después llegaron a la recepción donde había una comida, donde le voy a decir a usted que hubiera pedido. Había cuatro opciones. A ver. Pescado del día. No. Arrachera Angus. Sí. Enchiladas suizas. O fajitas de carne o de pollo. ¿No vieron mole? Me voy a quedar con la arrachera Mangus. ¿Tú qué pides, hermana? También la arrachera Angus. Ok. Arrachera Angus. ¿Qué vas a querer? Estamos en la boda de chiquis. Ay, ¿qué dijo? Ay, virla y estúpida. No, ¿qué dijiste? Enchiladas de enchiladas. Enchiladas de enchiladas. Virla de chivo. Yo quiero el pescado del día. Ay, ya sabía. Diario con tus... Ay. ¿Qué? Yo no dije nada. Yo no como carne. ¿Cómo voy a comer cosas? ¿Cómo voy a comer carne? No. La tomada al cuerpo. A ver, ¿qué más? Bueno, la cuestión, señores, que fue la boda ahí. Después de la recepción hubo como un after en un nightclub dentro del mismo hotel. Todo se desarrolló en el mismo hotel en Las Vegas. Y bueno, pues, está muy contenta chiquis. Casi tres años de relación con Emilio. Chiquis, sí, para la gente que se pregunta, se casó en 2019 con Lorenzo Méndez. Con el que no duró ni un año casada. En 2020 ya estaba separada y divorciada. Y bueno, cuatro años, casi cinco años después, vuelve a rehacer su vida. Ahora sí la veo tranquila, en paz, enamorada, contenta, se ve guapísima. La verdad es que... Mira, muy bonita de novia, fíjate. Lo que pasa es que está guapísima. Está más guapa que nunca, la verdad. No hubo críticas a que se casara de blanco porque ya ves cómo es la raza, ¿vale? No, tú. Señora, en estos momentos, yo quiero que me mente una mujer. La cuestión por la que no se casaban de blanco era porque no eran vírgenes. En ese caso, hagan puro vestido negro de novia. Ay. ¿Quién se casa virgen en estos momentos? Ah, no. Ah, debe de haber una que otra. Yo. Yo me casé virgen. Ay, por favor, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, es 80 años. Virgenal, Virgenal. Diga, Carmela, espérame, no estoy listo. Yo debería dos meses en entregarme a ella. Ya de cazaos, ya de cazaos. Mire, ahorita en la boda se debe de casar la novia con lo que se le antoje. La boda debería de ser una fiesta para los novios, no para andar estresadas, preocupadas, ni para andar aguantando dramas que si a alguien no le gustó la comida. La fiesta es para los novios y si tú los quieres y quieres compartir con ellos, está cool. Si no, no vayas. Sí, pero tranquilo, don Eusebio. No vayas. No se altere, don Eusebio. No se altere, por favor. No vayas. ¿Quién estuvo de invitados? ¿Sabes quién fue? Fue su familia. Obviamente toda la familia. ¿Y por qué te alteras? Muy pocos amigos, muy pocos amigos. No es de tu familia, compa. Te voy a ignorar, porque si alguien hay aquí viejo, eres tú, pelonchas. Míralo. Gracias. No te alteres. Ni te invitaron, compa. No te alteraos. No soy alterado, así hablo yo. Ten pasión por algo, no nomás por Chinulco y tus peces. Dianel, tráete la máquina de la sesión, porque... Pues tómasela aquí a don Pelón, que ya le urge. Tíralo alión, señor. Se recupera a Gabriel Soto luego de una hospitalización breve, pero importante este fin de semana luego de un cuadro de hipertensión. Y es que la obra en la que está, que comparte créditos con Cecilia Galeano, producida por Gerardo Quirós, al parecer no ha tenido la racha que ellos esperaban. Sumado a esto, pues ellos ya habían dicho que tenían una relación, cosa que no tomaron a bien los medios de comunicación, porque supuestamente jugaron con ellos al mentirles. Y ahora nadie le creyó a Gabriel Soto la hospitalización, porque dijo, ya nos mintieron con el asunto de que andaba con Cecilia. Pues ahora seguramente ni malo estuvo. No más que como no les iba bien en las fechas, pues cancelaron la obra. That's crazy. Pero sí se puso malo este hija de Gabriel Soto. Gabriel Soto. Gabriel Soto. Que por cierto, la señora Olga Briskin acaba de hacer una declaración este fin de semana en los medios de comunicación, diciendo que Gabriel Soto no era buena pareja y que no trataba bien a Irina Baeva y que a ella le constaba. Yeah, that's crazy. Sí. Sí lo miré, me caidón, ahí lo miré, hasta apretón ahí. El compa, ve que no está muy güerito. He tans. Sí está güerito, pero lo que pasa es que se asolió mucho. Se broncea. Se broncea. La cuestión es que, bueno, yo no sé si andan juntos todavía o no. Ahorita que sea un bronceadón ahí, ahí lo quiero ver yo en cuatro pisos ahí, era clavando, chiriando, ahí lo quiero ver para que se broncee bonito. Chiriando. ¿Qué es chiriando? Chiriando, chiriando. Le tengo una noticia, si anda clavando, pero no. Pero nada, chiriando. Tiene 49 años, es más o menos de la edad del chino Gabriel Soto. Y Gabriel, pues, se tiene que cuidar, señor. Los infartos a esa edad son peligrosos. Pero, ¿por qué? Pues, para anabólico. ¿Qué le usará anabólico, mi compa? Ay, señor, también no están. ¿Para estar así de mamá Dolores? No, yo pienso, pues, también ella es la edad, viejo. Ya cuando está raspando. Hay deportistas de alto rendimiento que les dan paros cardíacos, señor. Eso no tiene nada que ver. A ti, pues, vale, no le dices. ¿Por qué? Porque yo soy hipocondriaco. Ah, pero usted no es deportista, viejo. Por eso, si a un deportista le da, continuas a un sedentario, güey, como yo, una cash potato. You're fine. ¿Usted sabe? Ya lleva casi 80. No, I'm hot. I'm not fine. I'm hot. Usted es muy seguro de sí mismo, es lo que pasa. I'm not just fine. I'm hot. Oiga, señor, hubo varios mensajes que le mandaron a Ricky Martin criticándolo por su fisonomía. La verdad, a mí me parece que se ve mejor que nunca. Pero vean, los años... Voy a leer algunos de los comentarios. Los años y la reata no perdonan. ¿Qué? Eso dice, eso dice. Otro. Oh, my God. Ricky, ya es momento de dejar de pedir las tortas con todo. Se burlaban de Luis Miguel, pero este lo superó. ¿Puedo ver la foto? Creo que Ricky y yo caímos en el mismo vicio del pan y del café. Se ve bastante pasado de peso y abotagado. Por favor, señor. ¿Usted ni delgado de joven se veía así? Ya, ya, ya. ¿Ahora qué sugestiva playera trae? Claro. ¿Toma tu leche? ¿Drink your milk? Pues sí. Ok. Procedo a tomarme mi chocolate milk. Todos los días echa su chocolate milk. No, no está gordo. Obviamente el vato sí está... O sea, ¿cómo te diré? Como lo conocemos a Ricky Martin, pues a lo mejor está un poquillo ahí. O a lo mejor le echó un poquito más volumen porque está haciendo músculo. I don't know. You know, no. You don't know, ¿verdad? Yo la verdad creo que se ve muy bien que la gente nada más está queriendo criticar el cuerpo de las otras personas cuando realmente se deberían fijar y preocupar más por el de ellos. Pero no sucede, no sucede. Debería. Sí, pues, pero es más fácil criticar a los demás que hacer una... Mire, ahí bailando él. No, pues obviamente sí, está un poco más gordito de lo que lo hemos visto anteriormente, pero no está gordo, está en el vato. Pero es más fácil criticar que ver si uno al espejo. A través de la crítica, nosotros a través de la crítica nos sentimos menos peor nosotros, ¿ves? Claro, por eso te antoje ir en las redes sociales. Claro. Y gente con huevos en lugar de poner sus fotos, pero porque hacían de estar. O sea, con huevos en el sentido de que no ponen su foto. No. Mire, ahí está Ricky Martin en video bailando. Dígame si eso se le parece gordo. Claro, pantalones como este y... Es que siempre ha usado ese tipo de pantalones, pero vea. Sí, Guarín León, así como que le hicieron mal la bastilla, ¿verdad? No está gordo, va, va, va. Oye, baila tú a Mario el vato. Sí, claro. Pues, fíjate que yo te hice una cosa. A mí me han confundido mucho con Ricky Martin en la calle. ¿Perdón? Cuando me quito el sombrero dicen, ay, Ricky, ¿qué es Ricky? Porque como que me parezco mucho. Yo de joven, así me parecía mucho. Ay, no sé, me siento. Vé, 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 mire. Antes quería parecerme a Ricky Martin y creo que ahora Ricky Martin se parece a mí. Ay, por favor, quisieras parecerte que Ricky... ¿Por qué lo estás defendiendo, pues, tanto tú? No, güey, no. Pues, a mí me parece muy guapo, pero lo único que yo creo es que no podemos criticar a alguien que subió de peso cuando no está gordo. No, no está gordo, nomás está más llenado, más embarnizadín, pero toda se mueve y todo el jali. A ver, embarnecido. Ay, los zapatos, por favor. No, no manchen. Yo no me puedo brochar los zapatos. Si el que te critique está más gordo, no puede criticar, punto. No cuenta. Oye, cuenta, ¿Careli Ruiz se casó, no? ¿Careli Ruiz? ¿Quién fue el valientazo, Sassazo? Pues, no sé, pero yo... Yo pensé que es puro pex. Cuéntalo en Macanas, ahí lo escúchenlo al rato. Gracias, ahí. Oye, Jairo, bro. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama. Y que a Pisces le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al Aire. Señores, la Ferrari está saliendo detrás de unas cortinas como una odalisca. Tapao con un velo, su cara, todo su cintura de fuera y moviendo las caderas a lo Shakira sobre Ferrari. ¡Eso! ¡Miren nomás qué movimiento de cadera, señores! El chino está sentado con las piernas cruzadas tocando una flauta mientras una cobra sale de una canasta. ¡Ay, me lo imaginé! Ahí viene otra odalisca con la panza aprieta esa y nomás quizás está haciéndose pasar por odalisca. ¡Ya, quítate eso tú! ¡Ya te descubrimos! Con sus velos. Señores, bienvenidos a esto que es el lunes de noche. No, de noche, no. El lunes de Don Cheto al Aire. El lunes de horóscopos. Cinco minutos después de la tarde. ¡Malditas! ¡Anda! ¡Ando más desviado! Cinco minutos después de la hora. Bueno, ya seis. Son las ocho con seis de este ocho de julio. ¡Bravo! Y ahora sí, ya bien. Y le damos la bienvenida a José Isaias. Hola, muy buenos días, Don Cheto. ¿Cómo está? Espero que se encuentre bien todos ahí en cabina y todos nuestros radioescuchas, Don Cheto. Lunes, lunes de horóscopos, inicio de semana. Eso, correcto, bebé. ¿Hay algo de especial el día de hoy con los horóscopos o van a ser así normalones? Son normales, semanales. Ok, bebé. Ok, ok. Pues empecemos con Aries. ¡Aries! Así es. Nos vamos con Aries. En esta semana, acéptate tal y como eres. Recuerda que tus defectos no te definen y es mejor que los veas como una oportunidad para evolucionar y cambiar. No te enfoques solo en tus defectos, Aries. Dale más importancia a las virtudes que tienes que son más, Aries. Fíjate que ese es un gran bonito mensaje para Aries. ¿Qué? No te enfoques en tus defectos. Enfócate en tus virtudicis. Virtudes, señor. No es bisturdeses. Virtudes. Bien bonito para Aries, aunque aquí hay ciertas personitas que caen regordas. Las huellas. Tu huellas. ¡Ay! Virtudes. Quieras ser perro para morderte y las zancas. Guárdame la sádele, pero pronuncie bien. Virtudicis. Virtudes. Virtudis. Así. Adelante con Tauro. Nos vamos con Tauro. Si sientes que no avanzas en alguna parte de tu vida, esta semana es necesario que hagas cambios. Y uno de esos cambios es que pases más tiempo contigo a solas para que vuelvas a armonizarte y a ubicarte. Recuerda que eres el que lleva las riendas de tu vida. Nadie más. La meditación será de gran utilidad y el objetivo es que regreses a ti, mi querido Tauro. Tauro, un paz y más tiempo con usted mismo, ¿verdad? Porque como dijo el sabio, la verdad está en el silencio. Ay, no. Sí, solo cuando uno está en silencio, sí, bien, es cuando caen las verdades, nos caen los 20 y las verdades. Voy a tratar, amigo, voy a tratar. Sí, pero últimamente tú no has tenido tiempo a ti sola. Ay, no, yo ando con el pollis bien a gusto. Pues sí, pues, pero ya dale quebrada. Ah, no. Vamos con Géminis. Géminis. Nos vamos con Géminis. Te has sentido culpable de algunas cosas recientemente. Deja de sentir ese sentimiento ya que tú no tienes nada que ver con lo que te acontece en tu entorno. Tú no eres culpable de nada. Es mejor que te reconectes contigo mismo y dejarás de sentir esa culpabilidad, Géminis. Entonces, no te sientas nada de culpable, por favor. La culpa friega mucho, amigo de Géminis. Se lo digo por experiencia. La verdad, neta, Samar, es bien feo lo de la culpa. Yo no, pero la culpa me madría, pues, por eso también te lo digo. Entonces, Géminis, no, no se sientan culpables, ¿va? ¿Qué clave está con ellos? Les goto de Neswa. ¡Cáncer! ¡Cáncer! Continuamos con Cáncer. Semana de explorar los nuevos talentos e ideas que tienes, ya que estos podrían servirte para generar nuevos ingresos, más marmaja tu vida. La clave del éxito se encuentra en que experimentes poco a poco y te quedes con lo que más disfrutes. ¿Y sabes qué? Que te aporte ganancias económicas, mi querido cáncer. Ok, los de cáncer. Haga cosas que le va a dejar ferias y no pa' qué, ¿verdad? Así es. ¿Algún cáncer aquí? No, 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 vale. El chino. Cáncer. Hace cosas que... El chino. Pero es del programa. Pero es el cáncer, pero es del programa. Ok, cáncer. Enfóquense en cosas que le van a dejar feria. Métase una tanda o algo que le deje ahí un billete y como quiera. Vamos. ¡Leo! 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 Nos vamos con Leo. Esta semana que comienza, no te desanimes porque concluyeron varias cosas en tu vida semanas anteriores, ya que el cosmos te invita a reinventarte para que te enfoques en lo que sí te hace feliz, expande también horizontes para que te identifiques las nuevas oportunidades. Así es que para mí, Leo, les va a ir increíble, pero no desanimen porque ya terminaron cosas del pasado, muchachos. O sea que los de Leo, que ya se olviden de las cosas del pasado. Lo pasado ya fue, Ferrari. Tú sigues agarrada al pasado, a ese hombre casado con el que tú estuviste. ¡No se pase! Ya déjalo ir, señor. Estoy quemando gachos. Déjalo ser. Vamos con nuestro siguiente signo. ¿Cuál es? ¡Vámonos con Virgo! ¡Virgo! Nos vamos con Virgo. No cierres las puertas de tu corazón por temor a ser lastimado en lo familiar o en temas de amistades, Virgo. Recuerda que nadie puede aprovecharse de ti a menos que tú lo permitas. Por lo cual, mejor enfócate en vibrar alto para que atraigas personas positivas, alegres y maravillosas a tu entorno, Virgo. ¡Oh, vibra alto! ¡Vibra alto! ¡Vibra libre! Esa es vuela. Esa es vuela alto, la de chiquis. ¡Vibra alto! ¡Vibra libre! Recuerde, amigo de Virgo, que usted no tiene que cambiar su esencia. Mira, ya lo dijo el sabio. ¿Qué dijo el sabio? No siempre recibes lo que das, pero siempre das lo que eres. Esa es tu esencia. ¡Ah, qué bonito! ¿Quién dijo eso? Vámonos mejor con Libra. ¡Vamos con Libra! Nos vamos con Libra. No cometas el error de sobreadaptarte a los intereses de tus amigos o familiares, ya que corres el riesgo de perder tu autonomía. Y eso debes de hacerlo muy claro. ¿Por qué, Don Cheto? Porque los Libranos estas semanas van a querer agradar, van a querer hacer las cosas que los rodean, las personas que lo forzan a hacer. Y eso no está bien, Don Cheto. Deben de recuperar las riendas de su vida y materializar sus objetivos. Así es que no hay que complacer a los demás, Don Cheto. Está bueno. Libra no complace a los demás. ¿Tú eres Libra, veas ahí? No. ¿Cómo no, güey? Claro que no. ¿Y si es Scorpio? ¿No una vez me dijiste que te hiciera un dibujo Libra para tatuártelo? No, porque mi papá era Libra. ¡Ah! Pero yo no soy Libra, yo soy Scorpión. ¿Sí? De hecho, vengo a continuación, Scorpión. No, sigue... Sí, Scorpión. No, Scorpión. ¡Señor! No está quemado, era para otro vato. A ver, este, Libra, vamos con... Scorpión, ahora sí. Scorpión. Nos vamos con Scorpión, es necesario que trabajes en el miedo al rechazo. El primer paso para superarlo es que ya no busques la aprobación de la gente que te rodea y a partir de ahora, enfócate en seguir haciendo lo que realmente te gusta, sin importarte el qué dirán, Scorpión, ya que de esta semana escucharás algunos comentarios desagradables. Entonces, Scorpiones, no te dé miedo al rechazo. Haz lo que te gusta y lo que te hace feliz. Zahid, ¿qué es lo que te gusta? Perdón, que la te andan arreglando, espérate. ¡Eh, no le peguen a la pader! Zahid, ¿qué es lo que más te gusta? Espera, permíteme. ¡Eh, no le estén pegando a la pader! Es un salvañil. Señora, el micrófono no nos inició, oye su golpe, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más más te gusta? No, que te enfoques en lo que más te gusta, hijo. No, si te enfoques en lo que más le gusta, no lo vamos a tener aquí. Es lo que te está diciendo ahorita tu horóscopo. Lesgo tu... ¿Sagitario, no? Sí, Sagitario. Sagitario. ¡Sagitario! Nos vamos con Sagitario. Debes de poner mucha atención esta semana. ¿Por qué, Sagitario? Porque tú te autocastigas cuando te equivocas. No lo hagas porque son actos agresivos que debilitan tu autoestima. Acuérdate que el sufrimiento no tiene que formar parte de tu rutina o de tu vida. Te mereces algo mejor, así es que aprende más a amarte y a perdonarte. Así es que no te autoflageles o autotecastigas. El Sagitariano. Sí, 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 Sagitario. Sí, claro. O Sagitarista. No, Sagitariano. O Sagitareño. No, Sagitariano. El Sagitario sí es muy de autoflagelación. Siempre es muy culpable. Siente muy lleno de culpa. Lesgo tu denes, guansay. Capricornio. Capricornio. Pero esta semana debes de trabajar en sanar tus heridas de tristezas. Y no solo en el amor, sino en los aspectos familiares, amistades. Y los astros también, Capricornio, te ayudarán para que trabajes y liberes de tu corazón esas tristezas que vienes cargando de meses o semanas. Y esto te servirá para que vivas un presente lleno de alegría y dejes de tropezarte con la misma piedra. Así es que mejor, Capricornio, hay que aprender a evolucionar. Evoluciona, Capricornio. Vamos con Acuario. Nos vamos con Acuario. Los que estos últimos días te has sentido incomprendido. Sientes que nadie te entiende. Esta sensación se puede cambiar si comunicas lo que no te parece desde un principio. Esto es importante. Desde un principio. No te esperes a que los demás lo adivinen o elijas un momento no adecuado para decirlo. Así es que Acuario aprende esta semana a hablar con claridad y a tiempo. Claridad, habla con claridad y a tiempo Acuario. Y cerramos con Pisis. El chino Pisis. Nos vamos con Pisis semana donde debes de dejar de dudar de tus habilidades. Debes de darte el tiempo adecuado para conocerte más y prepararte más. Ya que personas a tu alrededor te demostrarán lo importante que eres para ellos. ¿Cuándo van a demostrar lo importante que soy para ustedes? Yo te lo demuestro todos los días. Chino, eres una pieza importante en este programa. Si tú no vinieras, este... ¿Qué pasaría? Estoy pensando. No le piense mucho. ¿Qué no me va a pasar la leche del refrigeradorcito? Y hay una cosa muy importante para ti, Chino. Acuérdate. Trabaja mucho en conocerte a ti mismo. Te vas a caer gordo, pero no importa. Trabaja en conocerte. Ah, me voy a otorobar y tranzar. No, así. José Isaías, te queremos bien mucho. Toti, muchas gracias por estar con nosotros, querido José Isaías. ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales? Sí, don Cheto, yo también los quiero mucho. Mis redes sociales, José Isaías Esoterista. Todas las redes sociales y la página joseisahiasoficial.com. Don Cheto, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y si Dios nos lo permite, nos escuchamos el jueves. Te mandamos una... ¿Cómo dices? Tormenta. Una tormenta de bendiciones, José Isaías. Para ti, con mucho cariño. Síganlo en sus redes sociales. Y nosotros regresamos a cabina. Oiga, familia, estamos en vivo y en directo con el... ¿Cómo se llama? No sé. La... ¿Con el favor de Dios? Todo el equipo completo. Ah, sí. Con un equipazo. Giselle Bravo, trae un perro equipazo ahí. Delantera y trasera andamos bien. La portería, sí. Por eso. Un equipazo. Ahí también tú traes tu equipazo. La verdad, señor, cuando quiera. No, que Waze Walker era yo. Cuando quiera te lo presto. El chino sí trae buen equipazo, como quiera que sea. Oigan, este... Uno anda ahí bien contento. Y no, que... Que voy a tener fiesta. Y que voy a llevar a... Que va a haber banda. Va a haber tamborazos a catecano. Ahí anda uno bien contento. Vato, vieron que los estos... Jeques. No, no son jeques. Los más ricos de la India acabaron de llevar a una fiesta. Se va a casar. Es un panzón ahí, mi compañero. Un gordo güey allí. Un gordo allí. Que es de los más ricos de la India. El vato ya había llevado a su... Haz de cuenta que el vato tiene una... Se va a casar. O era pronto. Creo que en una semana o dos. Pero allá en la India hacen como... Como pre-bodas. Varias como pre-bodas. Ande. Y en esas pre-bodas, el vato llevó a Beyoncé. Y acaba de llevar al fin de semana a que le cantara 13 canciones a Justin Bieber. El viernes. 10 millones de dólares le cobró Justin Bieber. ¿10 millones? 10 millones le pagaron al vato. Tiene que... Bien contento. Llegó él allí a Mumbai. Antes Mumbai se llamaba Mumbai, ¿verdad? Se llama Mumbai. Pero antes era Mumbai. Sabe. Antes era Mumbai, ¿cómo no? Bueno, llegó a Mumbai. Justin Bieber se bajó. Entró al lugar este donde se estaba haciendo la fiesta. Se aventó tres y rolas. Y vámonos. Y hay los guachos con sus 10 millones en la bolsa de regreso a su casa aquí en Calabazas, California. Ahora es normal 10 millones, ¿sí, o no? Mira, teniendo en cuenta que el papá de ese vato es de los más ricos, el más rico de la India y de los más ricos del mundo, que tiene una cantidad, pues, una locura de dinero el vato de la familia esta. ¿Cómo se llama ese apellido? Ahí le va. En las festividades previas a la boda de Ann Ravani y Radika Merchan, ¿Ambani se llama, no? Sí, ha habido un despliegue impresionante. Se apellida Ambani. Ambani. Su nombre es Anant. Y ya se han presentado Rihanna, Katy Perry y los Backstreet Boys. Nomás ahí un quemón. Esas familias son las más ricas de todo Asia. Que su familia vale 116 billones. Ah, billones, no. Billones de todas esas. 116 mil millones de dólares. Casi lo que gana el chino. Pero el que está pagando todo. Gana 110 millones, ¿no? El que está financiando la boda es Mukesh Ambani. El papá. El papá. El papá. Pues obvio. Del novio. Para un vato que tiene 116 mil millones, ¿qué son 10 millones? No. Si tuviera billete aquí, ¿a quién llevaría usted un party en su casa? Así que vamos a tener... Ya hemos dicho ese... Yo a los muecas. Ay, nomás. A los muecas. A los Freddy, a los muecas y a los... ¿No? No, eso no es una santanera, va a decir. No, pues a... ¿Tú a quién llevarías? Yo a Karin León. Ay, la otra. Sí. A Ricky Martin no lo llevaba. Ay, hija. After Party. Quizá él sería el novio si tuviese dinero. Estúpida. Para esos vatos, llevar a ese tipo de artistas de que digan, 10 millones de dólares, tráetelo para hacerte unas rolillas aquí. Porque no te avientan un concierto de dos horas. No. Brianna creo que cantó seis. Sí. Y esos vatos ya habían llevado a Shakira años anteriores, ¿eh? También les cobró que como seis millones de dólares. Pues a Shakira no la llevaron ahora a un crucero allá en Europa, también para cantarle a uno de estos hombres millonarios. Sí, 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 sí. Hacen cruceros y ahí llega la raza, pues ahí. ¿Tú a quién llevarías si tuvieras dinero, Giselle? Ay, no sé, un malumazo. Un mal... Y no a cantar, dice Giselle. Ay, no, claro que sí. Para mí de cantar, pero cantar. Llamo a Luma para la despedida de soltera. Y no a cantar. No, sí. No, estaba viendo que Rihanna esta última vez que fue, les costaron 6.3 millones. O sea, cobró más Justin Bieber. Cobró más Justin Bieber. Pero cantó más. Cantó el doble. Porque Rihanna nomás cantó seis canciones y Justin cantó 13. A lo mejor es como de a millón por rola, ¿verdad? Ay, yo me haría de dos millones. Porque lo más tengo dos canciones, pues hago dos millones. Pues sí. ¿Algo es algo? ¿Tú a quién llevarías si tuvieras un perro dineral, Ferrari? Ay, yo creo que yo llevaría, tío. A grupo firme, señor. ¿Sí? Ya. Ah, mira. Tú, chino. Estúpida. A Eminem. Ay, siéntese, señora. ¿Qué es el name? Eminem, Eminem. ¿No le gusta Eminem o qué? O sea, está chido, pero no va a aprender a la raza. Solo en esos momentos donde él expone su verdadera edad. Porque Eminem pegó cuando él era joven. Pero Eminem no te va a aprender a la raza. Si no es para la raza, es para mí. Ah, bueno, está bien, pues está bien. Pero es para tu boda. ¿Ah, sí? Pues entonces me voy a llevar. ¿Para animar a la gente? A la MS. ¿Cómo se llama el cieguito que canta? ¿José Feliciano? Bueno, ese es uno, pero no. ¿Cuál? El que canta. ¿El italiano? El italiano. Ah, sí. ¿Pavaronte? No, no, no. Bocelli. Andrea Bocelli. Yo llevaré a Bocelli allí. ¿Va la voz? Ah, no. ¿Qué río? Yo voy a decir, Andrea Bocelli, ¿cuánto me cobras? Pero quiero que me cantes pura de los invasores de Nuevo León. Ah, Jay no canta de invasores de Nuevo León. O sea, que cante. Andrea Bocelli, pura de los invasores. Imagínate. ¿Verdad? Yo, mi bien, no puedo ser. Ah. El rey de mil coronas allí. El abón por el abón. Ah, aterro. Bueno. A mi casa. Naidin viene. Estoy solo frente al mar. Para empezar, Andrea Bocelli no va a decir Naidin. ¿Cómo Naidin? Pues así dijo, Naidin viene. Naidin viene. Pero así no ve y dices, nadie viene. No te entendí. La canción no dice Naidin. Sí, a mi playa Naidin viene. No, así no dice nadie. Nadie. A mi playa nadie viene. Es que es la versión que tú, hojis. La versión original de mi playa Naidin viene. No, así no dice. Va a estar alegando aquí contigo, Vale. No va a estar alegando aquí contigo, como quiera que sea. Pues esta raza rica lleva a un... Ahora no nos estamos viendo muy medio como, ¿verdad? Como de alguna manera medio, ¿verdad? Como... ¿Qué? ¿Haters? Tirando a lo tirado. O sea, como que no salimos de la misma, ¿no? ¿Cómo? O sea, tenemos chance de llevar a quien sea y escogimos a Firmy. Ah, yo no escogí a Firmy. ¿Tú a quién escogiste? A Maluma. A Maluma. Maluma ya ha cantado con... Yo sí, a tu fiesta, hermana. Sí, Maluma ha cantado con... Yo voy con Caribe, me quedo. Pero, pues... ¿No te gustaría que fuera Beyoncé? No, a mí no me gusta Beyoncé. No, pues ya sabemos. O puedo tener a Adele, si me alcanzaba. Si tengo más lana, llevaría a Adele a cantar. Eso estaría perro. Oh, o sea, me gusta mucho una que canta Adele. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Adele moño con... Esa no la canta Adele, señor. ¿Adele? No. Adele. No, 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 esa no es. Adele. ¿Halo? Ok. Se está yendo muy... Adele. Ya me imagino a las señoras... Uy, estuvo a refer a la fiesta. Hello. Salió una ella gordita allá a cantar y unas rolas y ni la cantíamos. Estuvo llevando allá de él la gente. Sí, yo te contó. Ahora, Justin Bieber fue y cantó y andaba bien... El vato andaba bien vestido para la fregada. Siempre. Trae los calzones de afuera y el pantalón caído y una gorila. Y una tenta. O sea, ¿tú crees que las señoras de ahí no digan... Ay, mira, vienen mal vestidos y homlis allí. Y ahí en la India que usan pura pedrería fina. Baby. ¿Tú has ido a la India, Chin? ¿Tú es ahí? No, pero conozco varios hindús. Pero... El que entendió, entendió. No, no, no. Amiguitos, dile. En el 7-Eleven, está en yo. Está bueno, está yo. Yo ni voy al 7-Eleven, ¿no? No. Yo sí voy. No, pues algo así, perrón. Bueno, ahí está la cosa. Lo que es tener una de las harta ferias. Llevaron a Justin Bieber. ¿Usted llevaría a los muecas en verdad con tanto dinero? ¿A quién más? A los Fredys. ¿Y a quién más? ¿Puedo escoger más? Sí. Tiene un dineral, es millonario. Y escogió a los muecas. Llevaría a... Este... Ma, yo no. Limity, ¿no canta allá Limity? No, ya no. Pero Alicia Villarreal, sí. Reúno, reúnanse. ¿Cuánto cobrar? Claro. A los buquis. Ah, eso pues. Estuviera perra en mi fiesta y nos voy a invitar a ustedes por fresas. A los buquis. De hecho, ese día no puedo. Eh. Yo no va a seguir. Ese día tengo un compromiso. Bueno, está bien. Yo a los buquis, con los buquis, bailazazo ahí en los buquis perrones. Ah, yo no. Todas las rolas perras ahí de los buquis. Oye, pero habrá gente que dice... Yo voy a andar enferma. Tú tampoco vas a ir. No, voy a andar indispuesta. Ah, mejor, mejor para mí. ¿Tú vas a ir chino? No. Ah, está bien, ni los voy a extrañar. Yo voy a estar ahí con mi compadre y Marco. Oye, pero no se puede contratar a un grupo y decirles, eh, quiero que me toquen este set musical. Pues todo se puede. Con dinero baila el perro. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Usted cree que Justin Bieber fue porque le convenía? No. Fue por la lana. Diez millones por trece canciones. Yo voy a decir, a ver, ¿qué era este set? También tiene Justin Bieber desquacerado todo el año. Tiene como dos años sin hacer nada. Pues diez millones te los ganas en un centón. Vámonos. ¿Tú qué es lo que más te has ganado en un centón? O sea, hablando en cuanto a dinero. Pues jefe aquí. Giselle, ¿tú qué es lo que más te has ganado? ¿Cuánto es lo más que te has ganado en un centón? Mmm, fíjese que no he calculado bien. Ay, chulada. ¿Y usted cuándo se ha ganado en un centón? Eh, yo no estoy hablando de mí. Ah, no, pero yo estoy preguntando de usted. Ahorita regresamos, familia. Este, ¿qué vamos a tener al rato? Muchas cosas. Muchas cosas. Uy, Gonzalo. Gonzalo. Ahí viene Gonzalo a las nueve de año. Sí. Viene nuestro amigo Gonzalo. Pero bueno, ahorita regresamos aquí en Nocheto Alagre, ¿qué? Eh. Se dio muy pobre con eso de los muecas y los Freddy, señor. Bueno, todavía los buques se los paso porque son paisanos y yo además sí estaría perro verde. Algo fresón hubiera escogido. Pero ahora, ¿tiene que ser güero o puede ser latino? Así algo. Pues tú piensas que vas a hacer una fiesta para la raza y que la raza se prenda. Las fiestas se hacen para uno. Este vato ya también llevó a Pitbull. Ah, ¿también? A Pitbull ya también lo habían llevado. Que la raza se prenda ahí, que la gente baile. Ustedes nomás piensan en ustedes y no piensen en las señoras que van a estar allí. En las señoras. Las chicas que disfruten, por eso mi fiesta va a estar más perrona que las de ustedes. Con los Freddy, no, se van a dormir la gente. La fiesta la más grande que voy a invitar es chino. Todos los demás, puro young people, brother. ¿Puro qué? Young people, brother. Ay, tú. Young people, hoy nomás acá las señores. Señores, tía, tú estás ya siente ese señor, usted ya hambre. Bueno. ¿Dónde va a ser chino? Ahorita. Yo no creo que vaya. Yo no voy a ir. ¿A quién? ¿A quién? La roya. ¿A Delia, Karim? Yo te mando una felicitación por WhatsApp. Ay, como que era. Ahorita regresamos, familia. Buenos días. Hoy es lunes, por si la gente no sabe qué día vive, 8 de julio, 8 de julio, después de un fin de semana de 4 de julio y toda la cosa. Ayer salió usted con su domingo 7. Ayer fue domingo 7, ¿verdad? Ayer fue domingo 7, 8 de julio, estamos en vivo. Don Cheto, al aire, no se vaya. Para cualquier problema de tráfico, del mal uso de alcohol o drogas o cualquier pleito o violencia doméstica, el único que te puede sacar del apuro es nuestro apocánster, Gonzalo Sanzores, en Don Cheto al Aire. Señores, como todos los lunes, nuestro amigo Gonzalo Sanzores no está sola. ¿Y tiene usted algún caso criminal? ¿Lo agarraron manejando pedo? ¿Borracho? ¿Borracho, pues? ¿Lo agarraron con una pistola? ¿Se peleó con su mujer? ¿Cualquier caso de violencia doméstica, posesión de armas, manejar bajo la influencia, lo paró la policía. ¿Posesión de drogas? ¿Posesión de drogas? Todo eso es un caso criminal. Y Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora es nuestro abogado de cabecera de parte de la Liga Defensora. ¿Cómo estamos, Chalo? Muy bien, muy bien y muchas gracias. Es un poco quemado por el sol este fin de semana, pero por lo mínimo un poco de sol. Pero mira, Don Cheto, estaba aquí, le quería comentar algo. Alguien vino la semana pasada y quería que compartiera nuestra experiencia con usted. Se llama el señor Curiel. El señor Curiel, no voy a hablar del incidente, pero era algo donde lo estaban investigando. Lo estaban investigando por algo y el problema era que él quería ir a hablar con las personas porque él dice, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Y cuando se iba a poner de acuerdo con la policía, él dijo, de su boca, yo no lo estoy mintiendo. Él dijo que me acordé de ti, Gonzalo. Y dice que yo nunca debo dar con la policía número uno, especialmente si no saco mi abogado. Dicho hecho, los habló, vino exacto y quería hablar conmigo. Me llamaron que yo hablara con él. Y me dijo, Gonzalo, yo estoy aquí por ti. Mira, esos investigadores querían hablar con él. Ahora lo que hicimos es, hablamos con ese investigador y nosotros hablamos con él. Y ahí paró todo. No podían ganar más información o para enredarlo, para eso o lo otro. Era algo que en realidad, si él había hablado con él, con la policía, el cliente, tal vez se metía en un problema porque le preguntan algo que iba a contestar mal. Cuando nosotros hablamos, es como una pared. Ya pegó una pared y ahí murió todo. So, mira, todos los que están escuchando, toma este ejemplo como algo real. Y la verdad, él quería que yo mencione su nombre. Señor Curiel, gracias por tu apoyo. Y la verdad, él escuchó. Y lo que a mí me hizo sentir muy bien, Don Cheto, es que él dijo que en el momento que iba a hacer la cita para ir a hablar con el policía, se acordó de lo que yo dije. Y que nunca debemos hablar con un abogado, digo, sin un abogado presente. Y si no queremos hablar con el policía, no debemos de hablar. Chalo, este fin de semana fue muy complicado, sobre todo para la raza latina, porque somos muy típicos, porque creemos que seguimos todavía en el rancho, de prender cohetes. Y hay gente que se metió en problemas porque la mayoría de los lugares prohíben el uso de... Pero en todos lados suenan cohetes. Sí, pero la pirotecnia está prohibida. Pero está prohibida, pues también agárrala. Está prohibida. Entonces, ¿qué pueden hacer? O te han llamado mucha gente, ¿qué le aconsejas en general a la gente? ¿Qué haga? Pues mira, ahorita muchas personas que los agarraron, porque mira, hay dos formas que lo pueden arrestar. Número uno, por venderlo, los cohetes, o por usarlo. Ahora, si lo estás vendiendo, lo están considerando como un tipo de cargo, como teniendo armas, ¿ok? Porque es lo mismo, es peligroso. Alguien se puede ir al hospital y es algo que tiene como un explosion, ¿me entiendes? Es algo así que puede pasar... Es como una bomba, pues, como algo que explota. Exacto, explota. Es la palabra, ¿no? Ya se me pasó la palabra, pero sí. Es por eso lo quieren considerar como algo de armas. Y eso es serio. Es muy peligroso. Yo he tenido accidentes con cohetes. ¿A poco? ¿Es un explosivo? ¿Es un explosivo? Ay, no, cállate. Ni les quiero platicar el accidente que yo tuve, porque irín. No, no, no. Ay, mira cómo se me pone la pérdida. ¿Qué le pasó? No, no puedo, no puedo. No me hagan que se lo platiquen. ¡Ah, cuente! No puedo, chino, no me hagan. Ándele. Mira, un accidente y estuve a punto de morir yo por un maldito... ¿Pero qué pasó, pues? Ay, seguro que quieres oír. Sí. Pero no te vas a agüitar. No, a ver. Es que va a ser muy fuerte. Échemelo, échemelo. Échemelo. Nunca le platico. A punto de morir Gonzalo y yo por un maldito cohetes. Ahí andaba yo con los cohetes ahí en el rancho, con las famosas palomitas, unas cosas así triangulares. ¿Así, las palomas? ¿Tú nunca has visto las cosas triangulares? No. No. Sí, las de, pero no le gustan. Bueno, la palomita es una cosa así triangular, ¿verdad? Y ¿qué creen que me pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaba yo? O sea, lo pusimos en una caca de vaca, ¿verdad? ¡Ay, qué asco, güey! Le prendimos. ¡Ay, no! No, tronó. Y ahí voy yo. Se cebo y pum, tronó. Toda la cara embadurnada de por pastés. ¡Qué asco, señor! Les dije, les dije que no les quería platicar. ¡Esta mano es de peligro! Dijo que se iba a morir casi, que sabe cuánto. ¡Qué asco, güey! Eso, que casi hubiera sido otra cosa. ¡Ay, no! Chalo, este, ¿cuánto es la multa para una persona que lo agarraron vendiendo cohetes ilegales? Es como vendiendo armas y dependiendo la cantidad que le encontraron. Y puede, mira, una persona, son pelonías, ¿ok? Porque no es un delito menor. Y esas pelonías pueden empezar con un año en la prisión, hasta cuatro años en la prisión, dependiendo cuánto han tenido, ¿ok? Y cuáles son. Porque hay unos que son los que, ya he comparado a Disneylandia, que lo tienes ahí en tu calle, ¿me entiendes? Esos ahí son los más peligrosos o esos corren más tiempo en la cárcel. Y hay otros que son así, los que tienes las manos que se echan para arriba, no tan serio, ¿me entiendes? Y también las cantidades. Y también, mira, ¿vale? Sorry, hablando de cohetes, ¿qué tal como los que usan para los gender reviews? Pues esos son algo, es más pintura que nada, no son como, es pintura que no es como un fuego que está saliendo, es la pintura que sale. No es un explosivo, pues. Nada más es una cosa que está aventando ahí. Con el color. Pero mira, también el problema es, lo estabas usando. Los cohetes, sí. Y estabas usando los cohetes. Y algo pasó, por ejemplo, que se quemó una casa, o una parte de una casa, hiciste daño a un carro porque cayó el coheto. Porque mi carro, el jueves, digo, el viernes estaba lleno de ceniza. Todo mi carro, imagina, y todos los carros del vecindario, porque estaba toda la noche, pa, pa, pa. Pero si hiciste daño a un carro, daño a una casa, o peor, que alguien fue al hospital, eso puede causar tu tipo de sentencia más fuerte, especialmente si alguien fue al hospital. O si una propiedad se quemó en total. Y ha pasado. No han llegado los reportes todavía de todo eso, pero estoy seguro que habían daños, carros quemados, casas donde se entró uno. Me acaba de entrar un mensaje, Chalo, sobre eso que está hablando. Por eso lo interrumpí así muy abruzcamente. Sí, abruzcamente. No, abruptamente. Abruzcamente. 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 Con P. Abruzcamente. Abruzcamente. Lo interrumpí. Abruzcamente. Dice, don Cheto, el día 4 de julio mi hijo tiene 15 años y estaba jugando con unos cohetes, y uno de ellos le pegó al garage del vecino. Según el vecino, le hizo a la jalada de que según por el humo tuvo que ir al hospital. Llegaron por mi hijo y lo arrestaron. Nada se quemó, pero aún así lo arrestaron. Y la policía me dijo que yo también tenía que, también me querían arrestar a mí. ¿Por qué si yo no hice nada? Porque su hijo está menor de edad. He's a minor. Sí. Yeah. Exacto, Giselle. Es porque es un menor de edad. Y no es que te están arrestando, es que te quieren poner responsable por lo que hizo tu hijo. ¿Ya me entiendes? Ese señor lo que tiene que hacer, si tiene corte, por eso, él tiene que ir con su hijo. Y por lo mismo, vamos a decir que su hijo es un rebelde, que ni quiere, no le hace caso ni a sus papás. Por lo mínimo, ese papá tiene que mostrar la cara ahí en la corte para mostrar, mira, aquí estoy. Yo no fui. Él no quiere ir. Él no quiere venir. Yo estoy aquí porque quiero responder. Ahora sí la corte lo va a ver diferente y lo van a ir a buscar. Ahora, si él no va, tú no vas, a los dos les van a poner orden de arresto por ignorar la orden de lo que le están pidiendo de ir. Y acuérdense, cuando un juvenil está yendo a la corte, por cualquier razón, los papás tienen que ir con ellos. A todas las cortes es muy importante. Y también lo importante es esto, con casos juveniles, tenemos que entender que estos casos se pueden arreglar de una forma buena para los niños, para que no arruinar la vida. Y es por eso que quieren que los padres estén involucrados, para que tengan a alguien en sus casas que les van a ayudar a salir de esos problemas. Yo puedo entender por qué quieren que el papá vaya, porque se pone responsable para su hijo. Chalo, dices por acá, don Cheto, le pregunto de mis vecinos, andaban tornando unos cohetes, ellos tienen 19 años, le dieron un ticket de 2,500. ¿Se puede pelear este ticket, Gonzalo? No estás solo. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Se puede pelear un ticket de 2,500 dólares por tornar cohetes? Sí, porque es un dilito menor. Cuando tornas los cohetes, tal vez ese es el número que te van a cobrar, pero lo tienes que pelear. Lo tienes que pelear porque peleándolo puede ser la diferencia. Mira, es igual como un ticket de infracción. Tal vez estabas yendo rápido, ¿me entiendes? Te paró lo oficial, pero peleálo, porque a veces te puedes llegar a un acuerdo con la corte para que no vaya en tu record. Y si tú te estás culpable y pagas esas multas, eres culpable porque lo están acusando. Tal vez hay una forma que podamos llegar a un acuerdo. Vamos a decir que pagamos a las víctimas o lo que pasó. O tal vez ponen un programa o tal vez no cometen ningún dilito en un año y pueden despedir el caso. Es lo que se tiene que hacer en orden para evitar tener esos cargos encima. Y si mira, todos te están escuchando. Si tú pagas un ticket, es que eres culpable por ese ticket. Claro. Chalo, pregúntale aquí nada más. ¿Es legal que a la policía le dispare a alguien en la cara con una pistola de goma? ¿Pistola de goma? Si me está preguntando una persona, porque alguien de la familia, un policía literal le llegó, le apuntó y le disparó con una pistola de goma en la cara. ¿Qué hizo la persona? Si no hizo nada, no es legal. Pero lo que va a decir lo oficial, por eso, mira, la policía siempre pone en sus palabras como ellos lo quieren ver. Tal vez dicen, yo lo quería disparar y se movió, y le quedó en la cara. ¿Me entiendes? No es que es legal, es que lo van a demostrar que no fuera fuera de su control y le querían pegar en otra parte y se movió y después le pegó en la cara. Si no hizo nada, va a tener un problema en los policías. Pero si pueden mostrar que había un tipo de pelea, ahora el policía va a tener un problema. Pero usualmente esos casos van a ir más con el policía que la persona que fue disparado. Chalo, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you very much. Y Sinaloa, mi querido Gonzalo Sanzores, ¿cuál es el número de la Liga Defensora, Chalo? Y muchas gracias. Y todas las personas de Houston y de Yucatán que acaban de pasar el hurricane, aquí están mis oraciones, ¿ok? Todas las personas que tengan un caso criminal, por favor, no lo ignores más. Especialmente si fueron arrestados por DUI. Yo sé que muchas personas fueron arrestados por DUI. Aquí estamos para apoyar DUI, manejando sin licencia casos de drogas. La única cosa que tienen que hacer es llamar 888-848-1414. 888-848-1414. Y acuérdense que no están solo. La Liga Defensora, 888-848-1414. La Liga Defensora, 888-848-1414. Para que le llamen para casos criminales a la Liga Defensora. 888-848-1414. Y acuérdense que no está... ¡Sala! No, no. ¡Sala, no! ¡Señora, dos días a diecisiete después de la hora! Dicen que el hombre cada vez es menos hombre. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Vamos con nuestra experta graduada de la Universidad de Princeton, Inglaterra. Y es el bravo, adelante. ¡Ay, a ver! ¡Ando, güey! No, no diga eso porque es fake news, señor. Pero supuestamente dicen que se está volviendo cada vez más común en Estados Unidos. Se podría decir como un tipo campamento. Campamento de masculinidad. Porque hombres están... Exactamente. ¿Campamento para ser este vato? No, es que era yo... No, antes de que Gisela empiece, te voy a decir lo que yo creo que pasa. Que el hombre moderno cada vez se parece menos al hombre antiguo. O sea, ya no somos tan masculinos. Bueno, usted y yo, si me salvé, yo todavía era aquí duerme, chiquitita era... Bueno, no es cierto, pero el hombre antiguo era más masculino. Vamos a ponerlo en otra... ¿Cómo se dice ahí? Perspectiva. 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 Tú mira las películas de antes. ¿Cómo eran las películas de antes? Tú sabes cómo era Pedro Infanti, cómo era Jorge Negretti, vatos masculinos, edad, recios, cómo se vestían. ¿Ahorita cómo se viste? No, pues sí. Vea, o sea, ya hay una mala masculinidad, como se conoció por mucho tiempo, ya no es la misma. Vamos contigo, Gisela Bravo. Viejo, pues... Gracias, bueno. Siguiendo con el tema, ¿qué pasó? No, se podría decir que es como un retiro de masculinidad, señor. Y obviamente, pues, mucha gente en las redes sociales, así como acá mi compita, el chino, dicen, ay, ¿pero qué es eso? Pues dicen que porque quieren despertar su conciencia más masculina. Sí, déjame. Chino, te voy a decir una cosa. Acabamientos de mundo. Perdón que te lo tenga que decir yo, pero tú masculino no eres. Así es. No, no, güey, no eres. Te pintas el pelo, te pinta la barba. Sí. Te traes tres leggings. Te traes pantalones, brincacharcos, ¿cómo se le llaman? Pescador. Chino, te enchas crema para dormir. No, me echo crema. Te echo crema yo. Te echas para los ojos, para la piel y todo. Ese Mario no es masculino. Ok, ¿es una nueva masculinidad? Sí, es una nueva masculinidad. ¿Tenemos que vivir como los cavernícolas? No, pero es una nueva masculinidad que no tenía que ver con la masculinidad antigua. Sí, pero eso de, vamos a un retiro porque no me siento hombre, que ama. No, no, no te sientes. Es conectar contigo mismo como hombre, con otros hombres. O sea, no de esa manera. A mí me encanta, a mí de eso me encanta. Voy. Apúntame. A ver, ¿de qué vas, hijali? Bueno, supuestamente, es que esa es la parte donde mucha gente lo puede criticar, porque más que un retiro de masculinidad, dicen que comparten con otros hombres y entender, güey. Espérate, yo no me... Espérate. Puedes conversar con otros, se hacen grupos como para hablar de sus sentimientos, las responsabilidades. Las responsabilidades que conlleva ser hombre en la sociedad no tampoco creo que sea nada fácil ser. ¿Cómo se siente? Déjame, le cuento. Mira, yo nada más te voy a decir que la masculinidad no tiene a ver con el machismo y tú estás confundiendo. A ver, vamos contigo. ¿Tú qué juegues has estudiado? Señor. ¿Qué es la masculinidad? La masculinidad tiene muchas cosas que ver, como que tú te conectes exactamente como dice Giselle, con qué parte tienes. Todo el mundo tenemos una parte femenina y masculina y tiene que estar equilibrada en todos los aspectos. Y también la parte masculina tiene que darse cuenta que tiene que ser atento con el resto de las personas, que tiene que ser empático. O sea, Chino, por ejemplo, no es un galán para conquistar. O sea, él... Así como me ves, compa, no. Caen. No, Chino. Por orgida. Pero, jala de te panquea. Eso no es... Eso no es... Masculinidad. Eso no es masculinidad. No es. No es. Se llama personalidad. Eres guarra. A ver, la masculinidad moderna dista mucho de la masculinidad de antes. No está diciendo que hay que vivir como los hombres de antes, porque todo cambia. La vida es un constante cambio. Tanto la mujer como el hombre. Pero vamos a regresar el casé. Ahorita estamos en el 2024, ¿verdad? Sí. En el año 2000, más o menos, según los expertos, empezó la nueva masculinidad, de donde ya eran los vatos con el pelo pintado. Metrosexual. Ya se echaban cremas, que ya había cremas especiales para hombre. Ahorita ya las tiendas en el mall, tú puedes ver... No son de palos los muchachos. ¿Por qué? No, Malicia, no te pares. Ah. Más así. No son de palos. No, que tiendes. Mira, ahorita vas a cualquier tienda y ya tienen men section de cremas, desodorantes, champúsisis. Champús. Champúsisis. Como quiera que sea. Era para tu nueva masculinidad. Está bien, yo no estoy peleado con eso. Ah, entonces, si tú, para mí, si tú usas crema en todo el cuerpo, o usas crema para la cara, esa Marin está mal vista por la mayoría de vatos. A ver, el simple hecho que vas con Bella, a que te haga así tu cortecito, que te lo pinte, que te dé. Ah, simplemente los cuadritos ahí, los que se puso ahí, hawaianos. Ah, sí, los panecitos. I hate it, bro. Eso no es muy masculino que digamos. A ver, yo no estoy, es que están confundiendo. Yo no tengo problemas porque haya todo eso. Pero ya vamos a reunirnos todos hombres para hablar de la masculinidad, porque no me siento... Pero ahí les voy a decir normas de la masculinidad para que ustedes sepan. Es fuerza física. Juan, no. Ahí estoy. Dureza emocional. Ahí estoy. Yo no. Autosuficiencia. Presente. Competitividad. Halo. No, yo no. Tomar riesgos. Ay, yo soy bien miedoso. Proteger a los demás de tu entorno. Yo soy bien miedoso. Dureza y agresión. Menos. Me gusta viva la paz, viva el amor. Amémonos. Dominio. Incluye sexual. No, cuando güey. No, mírame, güey. Virilidad. No tengo virilidad. Control. ¿De qué? Control en general. Control de tu mente y de tu cuerpo. No, de mi cuerpo no. Ya me orino yo. Poder. ¿Poder qué? Tener poder. ¿De qué güey? Poder controlar el poder, don Cheto. No, cuando güey es. Honor y coraje. Pues sí, no, no. El honor ya lo perdí. O sea, si ustedes creían que ser masculino era nada más hacerse el rudo. Ser gritón y ser bravo. No, eso no es. ¿Sabes qué? Yo no soy masculino entonces, hijo. Gracias. ¿Tú cuántas le atinates? Todas, viejo. Ay, Chino, por favor. Ay, pobre, las otra vez. Pues a ver cuándo lo traes, porque no, nada que ver. ¿Verdad? Bájale bajo el avión. Déjamelo, déjamelo. Macho. Calao. Fuerza física. Sí, tócalo, te tócalo. Chino, la mera neta, te tengo una noticia y una buena. ¿Cuál que es primero? La buena. Estás bien trabao. De la boca. De la boca. Del cerebro. ¿Qué otra? Durez emocional. Sí tiene durez emocional. Chino es dure. No, no es empático. Lo que es es, lo que es que es. No es el que tenga de dureza. Quítate la ropa a lo que venimos. Autosuficiencia. Sí, sí, sí. Competitividad. No tiene competitividad. ¿Cómo no? No, no. ¿Cómo no? Si siempre quiere ser el mejor. Toma riesgos. Sí. Muchos, de más, de más. Protege a los demás de su entorno. No es cierto. No. Sí, ¿cómo no? No, 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 no. No es protector. No. Ya, ya, ya. Eso no es proteger. Sí. Agarro siempre en el motel, el cuarto. No, eso no es protector. ¿Qué más? Agresión. Muy. No sé, no. Toddy, toddy. Ponte cuatro. Villate. Dominio. Incluye sexual. ¿Eres dominante? No es dominante. Sí, my name. Claro que no es dominante. ¿Qué más? Virilidad. Sí, ahí sí. Autocontrol. No tiene autocontrol. No tiene autocontrol. Por favor. No, no tiene autocontrol. No está bien. No tiene poder. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿De qué? Ah, estas manos. Pero la may... ¡Ey! ¡Honor! Tampoco tiene honor. Menos. Menos. Ni coraje. Pero el autocontrol y el honor, de lo demás el chino sacó un ocho. ¿Un ocho? ¿Tú ninguna latina? ¿Yo a todas? ¿Tú latinas a todas? Sí. ¿Tú te consideras una persona con autocontrol? Sí. El hombre que tenga autocontrol de sí mismo ya la hizo en esta vida. Si no, no se autocontrola ni para comprar cosas que no puede pagar. Bueno, está bien. Este reacciona nomás por impulso y como animalito. Oye, pues entonces la mala esculinidad está difícil, es hijalillo. Pensé que nomás era ser hombre y ya. No. Por eso le digo, para eso existen este tipo de lugares donde te ayudan a trabajar en ello. No, tú te deberás de ir. Y tú deberás decir, yo estoy bien, nomás vengo a trabajar estas dos cosas, el honor y ¿qué más? Autocontrol. Y el autocontrol, porque son muy explosivos. Si quiere voy a dar clases ahí. No, por eso tú compartes lo que sí, cómo le haces pasar a las otras que sí tú vienes bien y las que tienes mal, aprendes, aprendes de eso. Hace más mal. Qué difícil es ser hombre, ¿verdad? Pero más mujer. Eso sí. ¿Cómo? Ay, ¿cuál? Es más difícil. ¿Es difícil ser mujer? Sí. No, no, perra. Ay, ¿qué le pasa? ¿Crees que es fácil andar en uno cada mes ahí sufriéndole? ¿Crees que es fácil parir hijos? ¿Crees que es fácil andar los aguantados o sin fidelidad de ustedes? Ay, resulta. Vámonos a corte. Vamos a corte comercial, porque el chino ya le empiezan aquí a... Le empiezan a calar las palabras. Regresamos, familia masculina. Armada, con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas, todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lásper. Con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al Aire. Sí. Oiga, familia, noticias del Terry con mi querido Ingrid Lásper. A ver, ¿recuerda usted el caso de la hermana del futbolista Carlos Salcedo? Este, pues creo que agarraron a los vatos que mataron a la muchacha. Ingrid, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien, mi querida Ingrid Lásper. Me gusta saludarlo. Buenos días con mi formación. Bueno, pues efectivamente, como recordarán ustedes, el viernes estuvimos platicando de este giro que dio la investigación cuando la mamá de Carlos Salcedo, pues posteaba o reposteaba un comentario en donde se decía que él había sido el autor intelectual, lo que lo estaban señalando ya como el autor intelectual del homicidio de su hermana, junto con su esposa, y que supuestamente por esto habían huido del país. Y, bueno, estos señalamientos provenientes, obviamente, pues de su propia familia, pues causaban muchísimas especulaciones. Por otro lado, bueno, se llega a la detención este fin de semana de dos hombres, presuntamente por el asesinato a balazos de Paula Salcedo. Desde el penal de Barrientos, donde se encuentran, confesaron el supuesto motivo del crimen. Sus nombres, Miguel Ángel N., alias El Peca, José Iván N., que admitieron haber disparado contra la hermana del futbolista, supuestamente porque esta se resistió a ser asaltada y ellos necesitaban dinero para droga. Esto fue lo que se informó. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los dos huyeron en una motocicleta después de balear a la víctima que quedó dentro de su camioneta. Y, bueno, pues que todo eso ya lo habíamos comentado frente a su familia, que fue algo en shock y algo sumamente duro. Trascendió que, supuestamente, el día de ese minicidio, los detenidos estaban consumiendo la famosa droga crack, ¿no? Consumiendo piedra, que provoca paranoia, abstinencia. Pero, como se la terminaron, pues decidieron salir a asaltar a alguien para poder comprar más dosis. Este caso, les decía yo, pues mucha controversia. El por qué se fue tan pronto, Carlos. Empezaron a salir, como platicamos el viernes, todos los conflictos que había entre la familia. Primero con el papá, también con la mamá, después con la hermana. Y todos los pleitos que tenía el futbolista con sus parientes, con sus seres queridos. Pero de eso ya, a determinar que él pudiera ser el autor intelectual, pues era bastante grave. El otro, la otra línea de investigación desde un principio era esta, la de un posible asalto. Y, bueno, pues aparentemente será la versión que seguirá la fiscalía finalmente con estas detenciones. Hombre, estuvo fuerte. Entonces, los vatos eran piedrerillos y según por eso. Mucha gente no cree esa versión, hombre. Pues no. Es que, mire, dicen por ahí que entre cuatro paredes se sabe mucho más de lo que pudiera suceder. El que una mamá o el que alguien de la familia, ya abiertamente o reposteando comentarios o pidiendo justicia y que hagan estos señalamientos, pues hace pensar que hay algo quizás mucho más profundo que uno no se imagina. No lo sé. Pero, bueno, pues será la justicia la encargada de determinar qué fue lo que sucedió. O, pues cuál es la verdad con la que ellos se van a quedar. Sí, ya el que la señora haya dicho que Carlos, su hijo, haya sido el autor intelectual, eso ya te hace dudar de cualquier cosa, cualquier tipo de investigación o de lo que se llegue a decir, incluso de la captura de los asesinos, como en este caso. Ya te hace dudar porque ya te metió la espinita ahí de la duda la señora. ¿Algo más, Ingrid Asper? Pues rapidísimo, te dicen noticias en materia de salud. Y creo que es importante que empiecen a salir estos estudios cuando se va a arrancar un nuevo sexenio porque pues el nuevo secretario de salud, el doctor Kershinovich, tendrá bastante tarea porque se duplica, se duplica el rezago en servicios de salud en México según la Coneval. Y bueno, pues se informó que los mexicanos con carencias en acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 millones a 50.4 millones, es decir, 39% no tuvieron servicios médicos en el 2022. El número de personas sin acceso a seguridad social es de 64 millones, lo cual pues obviamente hace pensar que tanto, como lo sabemos, ¿no? Entre más aumenta la pobreza, más disminuye la posibilidad de tener acceso a la salud. Datos del INSS, por supuesto, y de los servicios de INSABI, que pues todavía dejan mucho que desear. Sí, se brinda servicio de salud a algunas personas, pero este es deficiente y muchos otros ni siquiera tienen acceso a la salud. Y tristemente siempre, casi siempre, generalmente son los más pobres, los que tienen pobres extremas, los que viven en las colonias más lejanas, incluso en la sierra, por supuesto, las comunidades indígenas. Y bueno, pues habrá que ver cuáles son los planes, ¿no?, a nivel médico que tendrán el nuevo gobierno, porque eso sigue aumentando. Y pues evidentemente la salud, por ahí dicen, ¿no?, que la salud es lo primero y lo principal, que si no hay salud, pues no hay nada más. Entonces, pues esta carencia de acceso a seguridad social y salud duele y duele en lo más profundo para nuestros amigos. Muy fuerte, cosas que se tienen que arreglar. Ingrid, le mandamos un abrazo. Ingrid John Bajulasper, síguen las redes sociales. Ingrid John Bajulasper, todos los días. Ingrid John Bajulasper, todos los días. Ya nos tenemos que ir, viejo. Ya, ya se le acabó el show. Fíjate que ando bien contento porque me vinieron a visitar de la Sauceda Michoacán mis amigos de Sobrecarga Norteña. ¡Oh! Aquí a la cabina y yo quiero saludarlos a ellos. Salúdelos. Vengan para saludarlos, muchachos, por favor. ¡Es un grupo de la Sauceda Michoacán! ¡Buenos! ¡Buenos! Muchas gracias por la oportunidad, todo tu equipo. Aquí estamos, estamos echándole muchas ganas aquí. Estamos dándole por todo, todo el país de Estados Unidos. Ahorita estamos en Los Ángeles, estamos echándole muchas ganas. Muchas gracias. Hoy, preséntanos a los muchachos, que se presenten, por favor. Elijo de Sobrecarga Norteña, de la Sauceda Michoacán. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Eligio Mancilla y toco el bajo en Sobrecarga Norteña. Mi nombre es Luis Ángel, toco acordeón y soy vocalista aquí en Sobrecarga Norteña. Eso es Luis Ángel. ¿Qué tal mis razas? Soy Eligio Junior, vocalista también aquí en Sobrecarga Norteña. ¿Qué vale? Soy Alejandro Mancilla y soy el baterista de Sobrecarga Norteña. Son tres hermanos, ellos hijos de Eligio. Son hijos de Eligio. ¿Cuál es? Yo soy Jesús Ceja y toco la tuba. La tuba. Tuve mi vecino. Yo a Jesús. Yo le daba para gastar a él de chiquillo. Le decía, toma estos 100 pesos. ¿Para qué? Señor, usted nunca le daba. ¿Cómo no? Yo le venda, divoso. ¿Vale? No, vale. Yo soy Moisés Torres y toco el bajo quinto aquí en Sobrecarga. Sí, también. Púrdele a todos los de las asociadas, porque ya hay talento en las asociadas. Oigan, y Sobrecarga Norteña, ¿cuál es su Instagram para que la gente lo siga? Bueno, estamos en Instagram y cualquier otra red como Sobrecarga Norteña. ¿Es con un guión bajo, no? Sí, Sobrecarga guión bajo Norteña. Ajá, sí, porque yo ya lo estoy siguiendo, obviamente. Gracias. ¿Y qué onda? Ya se han presentado aquí en Los Ángeles, van para Texas, van a Las Vegas. Ya vienen de gira aquí a Estados Unidos, muchachos. Sí, ya andamos con todas las ganas, Don Cheto, como dice, para que vean que en la saucea también hay talento. Venimos bien contentos. Estuvimos este fin de semana aquí en Los Ángeles. Vamos a Las Vegas. La siguiente semana nos vamos a Texas y, pues, bien activos. Bien activos. Sobrecarga Norteña, ¿ya cuánto tienen con el grupo Elegio? Ya tienen ratito con tus niños chiquitos. Fíjate, yo los recuerdo a ellos muy chiquitos. Yo les daba para gastar. Ahí, señor. Los miraba, les decía, vengan, para que vayan. Usted no suelta más que el estómago, señor. Ya, Elegio es músico desde siempre. Pero tus morrillos siempre les diste por ahí porque fueran músicos también. Bueno, pues, en mi grupo duré 20 años. Sí, en Los Cielos de Islán. Sí, en Los Cielos de Islán. Yo me casé, me fui a la Sauceda. Con la maestra Carmelita. Con la maestra Carmelita. Se sabe todos los chismes. Se sabe todos los chismes, doncito. Es que su casa, de su casa, ya la de ustedes es... Seis casas, siete casas. Seis casas, siete casas. Estamos juntos ahí. Juntitos todos. Así es. Pero tus hijos, tú, te quedas una pregunta muy personal. Tú tienes tres hijos en Sobrecarga Norteña. ¿Los hiciste músicos o ellos, tú les dijiste, vengan, les voy a enseñar música. O ellos dijeron, yo quiero aprender. No, mira, lo que pasa es que yo cuando dejé el grupo, yo me, un poco decepcionado con la música. Porque era mucho tiempo y no pasó mucho así. Entonces yo les dije, mejor ellos que sean una profesión y... Que son profesionistas ellos, son docentes y diseñadores gráficos. Docentes y diseñadores gráficos, sí. Entonces, pues ya lo que hice, vendí todo y... ¿Dónde sale Luis Ángel que él quería tocar? Y chiquito, unos cuatro o cinco años, ya le daba el teclado. Entonces empezó y empezó y ya se llevó a los demás. Y ya, papá, ¿cóprame un acordeón? Bueno, pues hicimos la banda ahí en la Sauceda. Sí. La Sauceda. Banda Sauceda. Y ahí andábamos un ratito, por siete años anduvimos, mientras ellos crecieron un poco. Alejandro tenía ocho años cuando él tocaba las tarolas en la banda. Y ahora hicimos el grupo, tenemos ya ocho años con él. Fíjate que los quiero felicitar porque hay una disciplina muy bonita. Que de seguro que parte de ti, Elijo, pero también tienes unos muchachos muy ejemplares. Te has también arropado con otros muchachos también ahí del pueblo que también les has inculcado mucha, mucha disciplina. Porque esto de la música, quién sabe de qué se trate, pero sí es de disciplina. Eso es de seguro que sí. Así es, pues bueno, gracias a Dios, ellos son unos chavos que no toman, no fuman, entonces se dedicaron mucho al estudio. Y con ello llevamos a los muchachos, los otros del grupo, arrastrándolos, tenemos una disciplina en el grupo. Mucha gente dice que en la música lo que hay es drogas, hay vino, hay todo, es cigarro y todo. Mujeres. Aquí no hay nada. ¿Y los sobrecargues son tan? A mí me prometieron, pero no es que hay nadie. Elijo, yo también tengo una pregunta personal. A ver. ¿Sí es cierto que Don Chito no era gordo cuando estaba allá en la Sauceda? Sí. Porque según él, llegó talla cero aquí a Los Ángeles a vivir. Esas perras preguntas, ¿a qué van? Era 38. Ve, 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 ve. Es la madre que es flacónico. Mira, qué bonito que me han venido a visitar aquí a cabina a todos los muchachos de Sobrecarga Norteña. Y aquí tienen las puertas abiertas para que vean que en la Sauceda hay talento. Obviamente yo soy la manzana podrida de ese pueblo, ¿verdad? Pero como que era así, hay talento ahí a base de disciplina y todo. Y que sea la primera de muchas veces que ven aquí a cabina, muchachos, que lo sigan en Instagram. Sobrecarga yo en Bajo Norteña. ¿Nortena? Sí, Nortena, porque Blaine no existe en Estados Unidos. Sobrecarga yo en Bajo Norteña para que sigan a mis paisanos. Mira, mira lo que dice allí. ¿De dónde son? Allí dice... Dice, la Sauceda, Michoacán. Por la mano de Amado Nervo. Yo también vivo en la Amado Nervo. No, usted vive aquí en Long Beach, señor. No, pues en el rancho tengo, pues allí en mi fincón. Señor, ¿hace 40 años que no va? Ah, fui hace año y medio, fui. Hace año y medio fui. Ya ahora voy porque... ¿Tiene casa en el terro usted? Claro, Amado Nervo, número 54, compa. No digas. Ah, ¿qué tiene? Ahí donde quiera la gente y va. Entonces, mozo, ¿dónde vive el concepto ahí? ¿Dónde están unas gorditas allí? ¿Dónde están las gorditas allí? ¿Dónde están las mandas allí? Bueno, Sobrecarga Norteña. Ya me voy, ahí me voy. ¿Vamos a Light Hub o qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias, Sobrecarga Norteña. Así me despido del público y de mis paisanos. Sobrecarga Norteña, bienvenidos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta mañana, familia! ¡Hasta mañana! Don Jeto al aire. Familia, hágale como yo, que escucho mis programas en vivo y on demand en la aplicación de Estrella TV. Bájale y disfruta de toda la programación de radio y televisión de Estrella completamente gratis. Disponible en todas las plataformas. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Descarga la app.